Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa del noticiario BDS El programa ya número 22, porque la semana pasada recordemos que no pudimos tener programa Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí Y bueno, la verdad que estamos en un día muy especial porque estamos en este momento de encerrados en casa Qué mejor momento que dedicarnos a hacer una tertulia En este programita, pues estoy acompañado de Diego y Iván Muy buenas Diego Muy buenas Álvaro, un gusto saludarlos a todos, al equipo, un placer estar con ustedes Está por ahí también al otro lado Errol Muy buenas Álvaro y compañía, ¿cómo están todos? Gracias Y saludos a todos los que nos escuchan Y recuperamos también a alguien que lleva un tiempo perdido, Jorge Montenegro, muy buenas Buenas chicos, encantado de estar aquí Y bueno, como decía, tenemos un programa movidito Porque claro, como la semana pasada no hubo programa Pues claro, tenemos que repasar las noticias de estas dos últimas semanas Y la verdad que ha habido bastante temita Así que vamos a ir con la marcha rápida Porque quiero que hablemos por lo menos un poquito de todo Muy buenas Garcios, ¿qué tal? Quiero que hablemos un poquito de todo Así que ya digo, vamos a ir rapidito Y a ver si las preguntas que tengáis Pues las podéis ir dejando en el chat y las vamos respondiendo Y bueno, comenzamos hablando como siempre de series Marvel Y toca hablar de prácticamente lo que ha protagonizado el blog En estas últimas 24-48 horas prácticamente Y es esta situación que está haciendo que se paralicen todas las series y las películas Todos los rodajes están paralizados Y las series de Marvel no se han salvado Y evidentemente pues tenemos parón de Loki Que sabemos que ya se estaba grabando Tenemos un parón de dos semanas de Falcon and the Winter Soldier Algo que me ha sorprendido un poco Porque teóricamente estaba ya terminado Recordemos que habían abandonado el rodaje en Praga Precisamente por la pandemia para volverse a Atlanta y rodar Y parece que se les ha quedado algo pendiente Y se para el rodaje durante dos semanas Y quizás más curioso todavía es el tema De la paralización de Wandavision Que esto se me sorprende porque teóricamente La producción principal se había terminado Y se comenta pues que ha habido una paralización Y de tres semanas Además a mí lo que más me sorprende es que como cada serie Se está tomando un parón diferente Falcon and the Winter Soldier un parón de dos semanas Loki de cuatro y Wandavision de tres Bueno realmente yo creo que esto era previsible Lo que yo no sé es si esta ya es la gran pregunta Que lanzo a vosotros salvo que queráis añadir algo más Si creéis que se va a retrasar pues la serie Teóricamente Falcon and the Winter Soldier Se estrena en agosto Yo personalmente pensaba que la cancelación del rodaje en Praga No iba a afectar porque prácticamente Se decía que solo quedaba una semana de rodaje Y digo yo bueno pues esa semana la pueden hacer en interiores La hacen en Atlanta y se la quitan Pero claro si estamos hablando de dos semanas de retraso Yo no sé si podríamos hablar de algún De un retraso más grande de las series No sé si quien quiere comenzar Si quiere comentar algo Yo con The Falcon and the Winter Soldier Me esperaba ya que a estas alturas estuviera casi más que En finalizar de rodaje en postproducción Eso sí que me ha sorprendido a mí Yo la esperaba yo en postproducción Sí lo cierto es que Teóricamente lo que le quedaba en Europa Eran pocas semanas Y cuando se canceló el rodaje Decían que solo quedaba una semana Entonces a mí me ha sorprendido que en estos días No se hayan podido quitar ese trabajo A mí me ha sorprendido mucho lo de WandaVision Yo había visto en Twitter que había terminado Yo lo que creo que ha pasado ahí Es que lo que terminó Teóricamente sería la producción principal Y asumo que quedaría todavía ahí Alguna unidad de rodaje suelta Y en la que se ha puesto a grabar Creo que Diego te ibas a añadir algo Sí, básicamente creo que quedó Un fotografía adicional Era lo que faltaba en las producciones Al menos de WandaVision y Falcon y Winter Soldier Ahora toca esperar a ver ¿Cuándo reanudan las producciones? Claro, yo creo que ese es el gran tema Más o menos se están hablando ahora mismo Por ejemplo en España Estamos hablando de dos semanas No sé exactamente cómo denominarlo Pero se hablan de dos semanas Pero yo creo que está claro Que esto se va a extender durante más tiempo Y más un trabajo como es una producción Donde hay muchísima gente Y un rodaje donde la gente está muy pegada No vas a rodar escenas a mínimo un metro de distancia Vas a aparecer eso ahí un poco raro Pero yo creo que esto se va a alargar bastante más Incluso hay gente que habla de De que esto hasta el 1 de mayo fácilmente O principios de mayo mejor dicho No se podría Pues normalizar También depende de cómo esté en Estados Unidos Porque si a Estados Unidos también ha llegado un poco más tarde Pues claro, a ver cómo está por entonces la cosa Eso estaba pensando yo O sea, en Estados Unidos están empezando De lo que nosotros estábamos como hace dos semanas Espérate a ver cómo evolucionar ellos Y las decisiones que se tomen después Aunque Aquí todavía tenemos para rato Acá cancelaron las dos semanas De actividades normales Para aprovechar las dos semanas de vacaciones De primavera Y pues sí, tenemos pues cuatro semanas De descanso en lo que cabe Pues las escuelas Claro Los lugares así Yo como pues me toca Soy reportero Trabajo pues Todavía voy a tener un par de semanas de trabajo Y a ver qué Tanto pues progresa aquí En México la situación Bueno, de momento pues hay que tomar Hay que tomarlo con calma Esperemos que Esto mejore Porque bueno Me tocó vivir lo de la influenza Hace como 11 años Que solo pegó en México No sé si ustedes recordarán Sí, la influenza H1N1 En 2009 Era cuando yo Cuando era pues un niño de secundaria Todavía estaba en la secundaria en ese tiempo Y pues sí lo recuerdo Que fueron semanas caóticas Y bueno, tengo Obviamente A esperar que pasa con esto nuevo Precisamente La pregunta de que Si se va a retrasar WandaVision Yo creo que precisamente Ese es el gran tema Y el gran debate Que tenemos ahora mismo ¿Qué va a pasar con Con los estrenos de Disney Plus? Curiosamente Esta misma semana Que se ha producido La reunión de accionistas de Disney Y se ha presentado un poquito Los próximos productos Que se van a lanzar De todo lo que es el grupo de empresas Pues ha hablado de Disney Plus Y se ha llegado a Pues a hablar de Loki Y curiosamente Bob Eger El CEO de Disney Habló de De Loki Diciendo que iba a estrenarse A principios de 2021 Entonces Eso incluso Suponía un pequeño Adelanto Respecto a la fecha De primavera del 21 Que era lo que se Se marcó en un primer momento Claro ¿Qué pasa? Que todo eso Cuando se ha dicho Era antes de Llegase con tanta fuerza A Estados Unidos Y que se retrasase todo Entonces Si si WandaVision Se volviese a retrasar A 2021 Porque recordemos Estaba prevista al principio Para el 21 Pero se adelantó a diciembre Claro Ya habría que retrasar Otra vez Loki Yo creo que Que no se va a retrasar Yo creo que Le meterán caña Y Irán con los horarios Más ajustados Y además Jugando con el tema De que cada 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 semana Es cuando se van lanzando Los episodios Es decir Que no se lanzan todos A la vez Tienen ahí Cierto margen Por lo menos Para trabajar Es cierto que no es como Una serie de televisión No es como la de Reverso Que si van con las semanas Un poquito más justas Porque no tienen una producción Tan Postproducción tan gorda Pero Yo creo que Que les va a dar Tiempo de sobra Salvo que esto se alargue muchísimo Que coja Pues buena parte Del verano Yo creo que El calendario De Disney Plus No se va a ver afectado Ya después hablaremos De Viuda Negra A ver como Comentaremos A ver que tal Pero en principio Yo creo que Por ellas mismas Yo creo que La serie de Disney Plus No se verían afectadas No se como Como la veis vosotros La cuestión depende De si es Lo que queda Es simplemente secundario Y O principal Y de que capítulo Si le podríamos estar hablando Tanto de a lo mejor Que le faltan De rodar La mitad de temporada O que le falte Rodar algo Del principio Dependiendo de como estén Pues no se Hombre A ver WandaVision Tiene que darle muy poco Muy 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 poco Porque es que Ya te digo Los actores principales Ya prácticamente Habían dicho Que habían terminado O sea que le tiene que dar Escenas puntuales Asumo que El mismo gente La misma gente a trabajar Y lo está haciendo De forma escaneada Si te das cuenta Son dos Tres y cuatro A lo mejor están dando El principio Primero volverán con una Terminarán con una Luego con la siguiente Y luego con la siguiente Puede ser Para que así no tengan Todo el trabajo aglomerado Puede ser Bueno Lo que pasa es que por ejemplo De Loki Si les queda Si les queda más trabajo Por eso a lo mejor Es la última Puede ser lo que tú dices Apenas iniciaba Loki Estas semanas Si Claro Después son las últimas Correcto Las últimas de volver Claro Asumo que ellos también Estaban tomando A lo mejor plan O lo que sea Para Lo que se esté por venir Y eso parece Opción más lógica Bueno y hablando De Loki Esta semana también Hemos tenido Una incorporación Que es Pues como Todas las incorporaciones De Loki Son un misterio Y es la del actor Richard E. Grant Que como sabemos Pues ha aparecido En la última De Star Wars Creo que era El General Pryde O algo así Si no recuerdo mal Sí Y después también Creo que apareció Si no recuerdo mal En Logan Que era el Pues el Doctor Price Exacto Que era Si no recuerdo mal Porque la vi en su momento El Pues realmente El villano La mente pensante Que lo había liado todo Ah vale Si 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 Es verdad Si Acabo de caer El Doctor Thunder Raiz Exacto Hombre la verdad Es que esta incorporación Es un peso pesado Es un peso pesado De la industria Es cierto que no es un nombre A ver Yo creo que ha ganado Por lo menos para los fans De los cómics Y ha ganado más fama En estos últimos años Pero es un actor Que tiene muchísimo Muchísimo histórico Fue nominado un Oscar Y todo Y claro La duda es Que personaje Puede llegar a interpretar Los más alocados Hablan incluso De King Loki Se comenta ahí El tema No sé Si vosotros Tenéis alguna Alguna Ida de olla De que personaje Podría interpretar Ni idea Yo estoy En blanco Dicen por la Que sería un personaje Con disfraz O sea que tampoco Se descabella a pensarlo No puede ser un Loki He oído A gente especular De que se trata De Kang Bueno pues Yo también Tengo mi recelo En eso Eso sería muy loco Yo lo de Kang Se ha comentado Pero yo la verdad Es que es un poco Un poco loco Meter a Kang En el UCM Yo creo que Molaría muchísimo Pero yo lo veo Eso una locura Yo lo veo viable Pero no creo que Escogieran un actor De tan O sea sin Desprestigiarle Pero Viendo que Marvel Quiere o juega Sin pagar algún plazo Yo creo que De ser Kang Escogerían a alguien Un poquillo más joven Y a alguien Con un poquito más De renombre Que es lo que le gusta A Disney A Marvel Perdón Sí pero sí Y Kang Lo hacen Aunque no tiene sentido Lo hacen más CGI No importa La edad del actor Puede ser Porque realmente James Pader Por Ultron Aunque Ultron Era todo CGI Claro Y James Pader Hace tiempo Que no tiene tanto renombre Tiene su renombre Por Black Lee Y al principio Al principio de su carrera Pero él ahora No tiene tanto renombre Y eso yo Eso también es bueno Sí Eso sí es cierto Eso sí es cierto Bueno No ser como Que es lo que nos depara Para Loki No sabemos nada De la serie realmente Así que a ver Cuando se vayan filtrando Más imágenes del rodaje Cuando se renude todo Pues a ver si Vamos conociendo más Que seguramente Se desvelará todo Y bueno Seguimos hablando De series de Marvel Para hablar precisamente Del proyecto animado De Marvel Studios Este proyecto Bastante interesante Yo según Según el día A veces me atrás Y otra vez estoy un poquito Un poquito receloso Y es What If La serie de animación En la que nos van a contar Pues historias alternativas Del UCM Recordemos Basándonos en las películas Del UCM Que hemos visto No en los cómics Y bueno Esta semana Conocíamos Que Pues que el estudio Squeeze Se sumaba Al proyecto Para encargarse De 5 de los 10 episodios Que tendría La primera temporada De la serie Bueno Comentar muy rápidamente Pero tampoco De esto no vamos a comentar mucho Prefiero que nos hablemos ahora De los rumores que han saltado Este estudio Ya ha trabajado En algunos videojuegos De Marvel Y bueno La verdad es que nos sorprende Que se sume un proyecto A esta serie Porque Marvel Studios Al fin y al cabo Está muy Vamos Está verde En el tema de animación Marvel Studios Sabe de lo que es cine Pero no ha No ha tocado tanto De lo que es animación Entonces Pues es normal Que recurran A una manita extra Para Para apoyarse Y bueno Si quiero que nos Entretencamos un poquito En los rumores Que han saltado Esta misma mañana Realmente saltaron Esta madrugada Creo O anoche No me acuerdo ahora ya Lo hemos traído al blog Esta mañana Y sería pues Un poco Resumiendo el estado En el que se encuentra La serie Teóricamente Ya Pues ya han trabajado O ya han realizado Prácticamente la mitad De la primera temporada De la serie Y bueno Se comenta Uno de los detalles Que se ha dicho Es que el artista Ryan Maynard Que como conocemos Un conocido artista De Pues del UCM Que ha hecho un montón De artes conceptuales Se está encargando De supervisar Todo el estilo visual De la serie Lo cual eso a mi ya Me ha hecho emocionarme Bastante Por lo menos bastante Y otro detalle Que a mi me ha Me ha sorprendido mucho Por lo menos Que más me ha Me ha llamado la atención Es que ese episodio Del Capitán América Zombie Que se va a basar En los cómics De Marvel Zombie Que incluso lo vemos Ahí en la imagen Pues se ha confirmado Según este rumor Que va a tener A más de un superhéroe En formato O en versión zombie No vamos a A tener solo al Capi Sino que tendremos A otros superhéroes Recordemos que en la promo Que se filtró En su día de la serie Veíamos al soldado de invierno Enfrentándose Al Capitán América Así que asumimos Que por lo menos Bucky no No se va a convertir En el zombie O por lo menos En un primer momento No sabemos si después Se acabará transformando Y bueno Realmente No sé si habéis leído Estos detalles De la serie A mi la verdad Me ha gustado Por lo menos Lo que he oído Lo que decía antes A veces esta serie me atrae Otras veces estoy un poquito Más receloso Y por lo menos Esto que he leído Sobre todo la parte de Mainer A mi me ha emocionado Bastante Porque a mi los concejales Que hace este hombre Siempre me han encantado Yo deje la de Wattie No es que me ha llamado Mucho la atención Pero si que me ha gustado Lo que Han dicho De que Porque Marvel Comics Es uno de mis favoritos De lo que van a hacer En ese capítulo Y por lo menos Por ese capítulo A mi ya me ha llamado la atención Solo por ese capítulo Le voy a dar una oportunidad Entonces Me parece interesante Que vayamos a ver A varios Superhéroes En modo zombie Que es como comienza el cómic Y me gustaría ver a ver Cómo lo exploran eso Cómo lo van a adaptar Al Universo de Marvel En el cine Donde va a estar ambientada La serie Yo también Pues estoy interesado Se ve un capítulo Bastante Llamativo Por así decirlo Pues su premisa Realmente Me llama la atención Lo que vayan a adaptar De los cómics Al contexto del UCM En la cuestión de esta historia Con Marvel Zombies Porque en los cómics Porque yo la verdad Reconozco que este cómic No me lo he leído ¿Cómo comienza el tema El tema de los zombies? Que no sé exactamente Si es una infección ¿O cómo va el tema? Es como una especie De infección Que solo afecta A la gente Que tiene el metagen Como era O sea Solo aquellos Que eran superhéroes O tienen poderes Si no me equivoco Era Y empezaba De hecho No me acuerdo Si en algún momento Llegaron a explicarlo Cómo comenzaba O sea Todo comenzaba Casi con Spiderman Viviendo un día rarísimo Y después Es mordido Y en fin No voy a hacer Spoiler Lo que viene a continuación Porque es una escena Bastante importante Y ya está Pero Empezaba de esta forma Como si fuera ¿Cómo decirlo? Como la misma idea Que tuvieron De Fear the Walking Dead Empezando con mostrar La vida normal Hasta dar el giro Básicamente Esa era la realidad Del cómic Recientemente Recientemente lo leí Hace Cosa de Mes y medio Pues es un cómic Medio cómico Medio gorro También O sea La serie principal Al menos Los primeros dos volúmenes Lo leí Se supone Puede que los superhéroes En este En este universo Que ocurre La infección Pues tienen Razocinio De lo que Les pasa Pero pues No pueden controlar Su hambre Por Por Pues comer La carne La carne Y pues Eso es lo que Desencadena Todo Toda la trama De Marvel Zombies Y pues ya son varios volúmenes Que ha publicado Marvel hasta la fecha Bueno A ver si Si ofrecen Más detalles Porque tampoco sabemos La duración De los episodios Que yo creo que también Es una Un tema interesante Yo espero que Que tiren por la La lógica Que es de Pues esos 20 minutitos Más o menos Que suele ser La serie de animación A ver como A ver como Cómo se plantea esto Y sobre todo También este capítulo De Marvel Zombies No sé cuál es O sea No sé si va a ser El primero O cuál es Yo creo que eso es algo Que todavía está Está en el aire Y bueno Pasamos a La siguiente serie Y nos vamos a A Chihul Un proyecto que La verdad Cada vez me Me atrae más Reconozco que nunca Ha sido mucho De De este personaje Y mientras suena Cada vez Con más fuerza La posibilidad De que Mar Rufalo Aparezca en la serie Recordemos que el actor Ya confirmó que había Conversaciones iniciales Pero no fueron más allá Y ahora ya ha saltado El rumor de que Pues de que Si ella Habría firmado Que no Ya digo No está confirmado No está confirmado El casting de la serie Si que ha revelado Un detalle Para mí Muy 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 interesante Y es que Coloca A Jennifer Walters La protagonista Vamos Chihul Pues como alguien De éxito En su profesión Recordemos que Ella es abogada Y se añade Que Ella se va a dedicar A buscar casos Jurídicos Relacionados Con los superhéroes Yo creo que esto Podría ser muy interesante Porque ya no A ver Yo creo que abre la puerta Que aparezcan un montón De superhéroes Incluso yo creo que Muchos fans Ya han empezado A dar la Pues un poco La lectura De que Podríamos tener A Jennifer Defendiendo A Peter Parker De esas acusaciones De que él es Spiderman Yo creo que eso Es un poco Un poco ida de olla Pero deseo de los fans Pero yo creo que esto De que aparezcan casos De superhéroes Yo creo que Que suena bastante interesante No sé como Como lo veis vosotros Pero como serían Esos casos Me parece Me resulta curioso A mí también me llama la atención Eso Imaginadmelo Como serían Los casos A los que acudiría Quizás Casos como Por ejemplo No sé Que Hall Destruyendo un edificio Daño a la propiedad Algunas de esas cosas Daño colateral Como lo de Socovia Por ejemplo Yo creo que tirarán por ahí Yo creo que Los rollos serán Serán por ahí De Digamos un poco La sociedad Contra los superhéroes Es algo que no se ha visto Mucho en los En el UCM Gente que se oponga A que existan superhéroes Por todos los daños Daños colaterales que hay Y yo creo que Como comenta Errol Podría ser Esa la línea He leído Algunos cómics Sueltos Cuando participan En eventos Y pues casi Ese es su contexto Pero bueno También comparto Lo que dice Errol De que Bueno Si tenemos Un buen puñado De personajes Superhéroicos Dentro del UCM Pero bueno ¿Cuáles van a poder Ten cabida De participar En la serie? En estas situaciones Que realmente Habrá que ver Por qué personajes Tiran para Que pues Aparezcan aquí O cuáles serán Los casos Que van a Desarrollar Cuando recién Pues salió Lo de Jessica Jones En Netflix También se Se esperaba Al menos por parte De la fanaticada Del fandom Que interviniera En cuestiones Que involucran A los superhéroes Que pues así Es como va su cómic Pero bueno Ya sabemos Que las limitaciones De personajes Que tenía Netflix En ese entonces Pues no permitía Mucho ahondar En pues Personajes Que también Convivían mucho Con Jessica Jones Así que bueno A ver qué tal Va She-Hulk En ese aspecto Si logra Pues superar O si logra Logra abordarlo Lo más cercano Que tuvimos con Daredevil Fue en la segunda temporada Cuando defendió A The Punisher ¿No? A esta idea Correcto Sí Pues muy interesante La verdad Sí Pues molaría Quizá esta Quizá esta serie Puede ser como dicen ustedes La puerta de entrada De muchos Superhéroes Quizá no tanto Los principales Algunos que tengan Su Plantear una película Si no más Más secundario No sé Pienso Ahora que están Contando los mismos Defensores También O los defensores Puede ser Interesante los defensores La vuelta de Matt Burdock Y yo creo que Siempre se ha rumoreado Que Disney No quiere perder A Charlie Cochney A todo lo que ha escrito En Netflix Podría ser Puede ser Puede ser Sí Sí A ver también La extensión Porque La extensión de la serie Me refiero Porque claro Habrá que ver también Cómo son los casos Porque La serie tenía que tener Sus tramas Es decir Nos tienen que contar La historia de origen Del personaje Y aunque veamos Estos casitos sueltos Tiene que haber Una trama principal Que todavía no sabemos Cuál es Entonces Si estamos hablando A lo mejor De una serie corta Que sea de las de 8 episodios Hombre Cambia un poquito Cuánto vamos a poder llegar a ver Pero también depende Cómo lo van a hacer Si va a ser capítulos O sea Si va a ser por A capítulo Por Por caso O si van a ser De varios capítulos De arcos Completos Yo no creo que A ver Es verdad lo que dice Jorge Que puede ser Un arco central O pequeño O episodica Realmente Si la serie es muy corta Yo no pienso que sea Episódica Que cada capítulo Tenga un caso Y sea su resultado Yo pienso que tendrá Uno o dos casos No sé Pero que aporten A la trama principal De la serie Me parece a mí Si es más cortica Ese debiera ser El camino a seguir Hombre Yo espero también Que no sea Escaso por episodio Porque si no Sería muy procedimental Y yo la verdad Es que las series procedimentales Cada vez las aguanto Las aguanto menos Vamos De hecho son las que me pongo Para dormirme por la noche Así que con eso Te lo digo todo Así que Así que poca cosa Y bueno Vamos a rematar El universo de series De Marvel Con la serie De Ojo de Halcón Porque quizás Se ha producido Algo Por lo menos Curioso No estamos hablando Sobre todo Estas noticias Son de la semana pasada Y es que claro Se venía comentando Que la serie Podía llegar a cancelarse Que si se estaba Retrasando Se había oído De todo Y curiosamente Y curiosamente El actor Pues Jeremy Renner Publicó una Una historia En su Instagram Creo que fue Donde dijo Que tocaba empezar A hacer estinamientos O algo así Es decir Claro Señal de que había Que comenzar La preproducción De la serie Claro La gente Nos empezamos A animar Esto va a empezar A moverse Ya mismo Vamos a empezar A tener movimiento Pero claro El primer movimiento Que hemos recibido Ha sido La incorporación De De dos guionistas A mí esta incorporación De los guionistas Me ha Pues me ha desubicado Un poco Porque yo pensaba Que la serie Estaba bastante Más planteada Y Que de repente Se suman ahora Dos escritores Concretamente Son dos mujeres Dos escritoras Claro A mí me hace preguntarme En qué estado Se encontraba La serie Porque teóricamente El rodaje está previsto Que comience en julio Entonces Yo no sé Qué es lo que hay Porque de hecho Se oyeron rumores De que iba a haber Como un replantamiento De la historia Entonces Yo no sé Si estos son los guionistas Que vienen a cambiarlo todo O Exactamente Cuál es su función Pero yo la verdad Que cada vez Tengo más Más dudas Con esta serie Yo la verdad Estaba muy emocionado Sobre todo Con la incorporación De Kate Bishop Pero Yo cada vez Tengo Tengo más dudas Sobre el futuro De esta serie No sé O sea Lo de los guionistas Yo no lo había escuchado O sea Yo de hecho Pensaba que estaba A punto Empezar a grabar En julio Se supone Pero es que Claro Como tú dices No sé si darán retoques O directamente Cambiarán todo Pero Si tienen que empezar En julio Van a tener que escribir Los guiones Pero a toda prisa Si son nuevos Eso no da tiempo Ni de broma Es que esa Esa es la cosa Que yo no sé Qué planteamientos Están siguiendo Con esta serie La verdad No sé exactamente Que lo que va a hacer Más que nada Además Porque cada vez Oye con más fuerza Que Pues que no vamos a A tener a la Kate Bishop Que esperábamos Que era Haley Steinfeld Y que Porque cada vez La cosa está más complicada Para que ella se Se incorpore al proyecto Que incluso ya Marvel estaría buscando Otras posibles candidatas Para Para el papel La verdad es que Yo pensaba Que me iba a empezar A grabar Entonces ahora no sé Jeremy Renner Ha tenido con ojal Con muy mala suerte Y lo de esta serie Viene siguiendo La estela De New Mutants O sea Retraso 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 Y al final O se cancelará O Jeremy Renner Estará tan viejo Que no querrá Ni hacerla Pues a ver Pues a saber Porque la verdad es que Vamos a ver Ya también Un ojal como Bastante mayor Y se supone Que vamos a tener Pues por lo menos Visionado de orígenes Yo creo que va a haber Algún otro flashback Porque no sé Que contar su historia Sí Y bueno Con eso Rematamos El El tema De series Y nos vamos ya Pues a lo que viene siendo El cine Marvel Y comenzamos hablando De Viuda Negra El próximo Gran estreno De Marvel Studios Y Si el mundo quiere Y Y bueno Lo hacemos Comenzamos hablando De Pues del tráiler A principios de semana Este lunes Creo que fue Se lanzó El El tráiler final Un tráiler Bastante interesantón Pero claro ¿Qué pasa? Que si nos ponemos A mirar Detallitos Pues nos Tomamos Con que hay Algunas Cuantas sorpresas Yo ya hice Yo ya hice un Un vídeo Para el canal De youtube Donde comenté Las Pues las cinco Principales Revelaciones Que creo que nos dejaba Este tráiler Algunas No sé si incluso Pueden ser spoilers No sé si incluso Las han dejado hoy Adrede Para que le demos Al coco Y después Darnos un Un giro Sorpresa Y bueno Quería preguntaros Impresiones con el tráiler Y ¿Qué esperáis entonces De la película A raíz de De este tráiler? Porque a mí la verdad Es que la película Cada vez me ha empezado A traer más Yo reconozco que al principio Esta película No me terminaba De encajar Es una película Para mi gusto De la fase uno Y creo que ya Viene muy tarde Aunque yo sé que no es culpa De Kevin Feige Pero bueno Viene tarde Y bueno A mí con los avances Que vamos teniendo Cada vez me atrae más No sé quién Quién quiere comenzar Compartiendo impresiones Pues a ver A mí ya me tenías Desde el principio Pero a mí el personaje Me gusten mucho más Como lo hace Scarlett ¿Pero te gusta el personaje Como lo hace Scarlett O a ti te gusta Scarlett? No A mí me gusta el personaje Como lo hace Scarlett Ah vale Y el personaje Yo lo leía antes A mí me gustaba De hecho A mí me empezó a gustar Viuda Negra A raíz de La etapa de Bucky Como el Capitán América Después de su muerte Después de la muerte de Steve Que ahí estuvo Muy unida a Bucky Y ahí empezó a gustarme Muchísimo el personaje Así que A mí me te llama la atención Pero es que me llama Mucho más la atención El aire este de espías Que tiene Sí A los James Bond Jason Bourne Una mezcla rara Que tiene Que puede molar O sea Tampoco No sé qué esperarme Porque la verdad No sé cómo Con esto de Los Santos Cómo va a ir Pero a ver Que a mí ya me tiene Menos con lo que plantea ¿Tú Errol? A mí realmente Yo igual que joven Me tiene Desde el principio De la película Es verdad que Punta que sea De Debía ser en la fase 1 Pero bueno Cuando tiene que llegar Y quizás Que sea ahora Le va a dar Otra tónica ¿No? Yo leí un comentario De Scarlett Que en principio La película No hubiera sido igual Si hubiera estrenado En el 2009 2010 Que si se estrena ahora Eso sí Yo creo que la película No iba a ser Lo mismo Planteamiento Ni iba a ser igual Entonces Yo creo que Sí que la película Va a estar muy buena Y realmente El trailer O sea Deja mucho Da mucho más hype Del que ya tiene Y con respecto Imagínate tú No sé qué más Con respecto A la identidad De Taskmaster Con respecto A que es de espía A las escenas de acción Todo ahí está muy Está muy interesante Ese planteamiento De Black Widow Yo Sí Diego Yo quiero decir Los trailers Uno y dos No me han atraído Tanto como tal Realmente No me han dejado Como ansioso Por ver más La verdad Estoy Pero de todas maneras Sí me llama la atención Lo mismo que ustedes Han comentado La presentación La La historia La presentación De la película Su estilo Tipo película De espías Espero yo que sea Muy bien aprovechada Es que realmente Realmente se antoja Que esa película Pues esté Realmente sé que La verdad Ha tardado mucho En realizarse Pero La verdad Espero yo que Sí esté a la altura Para darle un cierre O al menos Profundizar en quién es El personaje En lo que nos falta Por saber El personaje De Natasha Romanoff A mí pues La verdad Sí me gusta El personaje Desde que pues Empezaba a leer Esos cómics De la De la década pasada De mediadas De la década pasada Que estaba presente Con los venganores Con Capitán América Realmente Espero yo que Al final tenga Su película merecida Y pues ¿Qué te digo? Realmente Ojalá Si llegue A cines Pronto Y no se Retrase Con Con esta crisis Que estamos teniendo A ver A mí me llama Bastante atención Lo que dijo Creo que en la entrevista Entre Tammy Weekly La directora De que Habiendo visto Las películas De Scarlett Se había dado cuenta De que hasta ahora Nadie se había parado A ver Lo que era El mundo de Natasha Sin los Vengadores Sin todo esto El mundo heroico Lo que era Su mundo Y eso Si ese es el enfoque Que está dando Me parece muy bien O sea Sacar a Natasha Del mundo de los Vengadores Y ponerla Al mundo terrenal Lo mismo que hicieron A J Friction Con Ojo de Halcón En su etapa Esta del cómic De 2013 Me parece muy curioso Coger al Vengador Más terrenal ¿Vale? Y llevarlo fuera De ese mundo De dioses Supersoldados Y Titanes Que quieren destruir Medio universo Si no me equivoco Ese va a ser el cómic Que tomará inspiración La serie de Hawkeye Próximamente Si es que Si es que Las bases Que van a tomar Es un planteamiento Interesante Sacar al héroe De la fantasía ¿Alguna apuesta? Sí, Errol Errol Repite, perdona Sí Hice una pregunta ¿Alguna apuesta? ¿Quién será ¿Quién estará Bajo la máscara De Dash Master? Mira, ese tema A ver, yo reconozco Que en su momento Yo Yo pensaba Que iba a ser Rachel Weiss ¿No? En su papel De Melina Pero rápidamente Eso se desmontó Y yo creo que Yo creo que está claro Que Que va a ser el actor Otefak Belde ¿Vale? Que interpreta A Mason Más que nada Por todo el papel Que Porque aparecen Los fotorreportajes Aparecen los carteles Y no apareció Y no apareció Ni una sola imagen De él Eso yo creo que Es bastante curioso Además también Cuando compartió el trailer Utilizó el hashtag TM ¿No? En plan de Pues la La sigla ¿No? De Dash Master Otra cosa es Otra cosa es De Si quizás Lo están utilizando Es decir Si Dash Master ¿No? Que lo colocan En el trailer Dicen oficialmente Que él es el que está Controlando A las viudas negras Para Para lo que él quiere Que realmente Él sea tan Tan consciente De lo que está haciendo Como Como él cree Eso a lo mejor Yo me puedo llegar a creer Que lo está Que hay un giro Ahí sorpresa Porque ya digo Yo lo comenté En el vídeo de Youtube Yo creo que Melina Yo estoy convencido De que va a ser mala Yo estoy convencidísimo No ha salido ni a nada No ha salido ni a una pista No ha salido Nada en los trailers No ha salido ninguna declaración Nada Es decir No es spoiler Pero yo tengo la sospecha De que Melina va a ser mala Y que va a haber un giro sorpresa Y de que ella está asociada De alguna forma Con Dash Master Sí También a mí me da ese rollo El personaje de Rachel Weisz La verdad Ojalá Sea No sorprenda Que no sea tan predecible Ese giro Porque si no Pues realmente Espero yo Que logren manejar Ese Suspenso Que pues Nos tenga confundidos Quién es quién Es decir Realmente Sería interesante Respecto al posible retraso Yo quería Añadir lo siguiente No sé si No sé si recuerdas Que Les dije en Facebook Espérate Un momento Lo digo Jorge ¿Tú quieres añadir algo De Dash Master O Errol? Y ya pasamos después al retraso Yo apostaba más Por el personaje de Florence Pug O sea No sé por qué Como tú dices No hay ninguna prueba tampoco Pero yo aposto más que por ella Que me da Que va a ser el giro Anda Interesante Interesante Es un tirarse a la piscina De verdad Yo creo que va a ser Flores Pug No sé por qué Pero algo me dice Que va a ser ella Bueno Realmente Yo comparto un poco Lo que estás comentando Álvaro Pero Si es O.D. Pug Sería muy fácil O sea Si él es El Dash Master Que a priori Parece ser Por lo que comentabas Que no sale Ningún trailer Y salen todos los carteles Lo mismo pasa Con Ray Winston Pero Ray Winston Me parece que es un poco mayor Para ser el Dash Master Entonces Si ese es el Si ese supuesto Hero de todo el catuís Que tiene la La película Me parece que Van a ir por algo más grande Que él es un peón Dentro de un juego más grande Porque Si no es él Y es alguna sorpresa Como es Melina O las mismas Flores Si entonces Ese sería El giro principal De la película Me parece a mí Que yo Yo lo que estaba pensando Yo pienso Aparte de porque Me da un pálpito Que es Flores Lo estaba pensando Por lo que hicieron Con Mysterio Y como jugaban Con el Con el Plot twist De Mysterio Como villano En Spiderman Fan from Home O sea Marvel siempre se va a jugar A estas cosas Al despiste Si lo pone fácil Con Marvel Entonces no lo es O no es verdad Por eso es que Realmente Como Oti Bueno A ver Que sorpresita Nos dan Y bueno Diego Ya que la introducías antes Retraso O no retraso De vida negra Yo creo que está claro Pero bueno Adelante Diego Bueno Yo estoy Que te digo A la expectativa De ver Que pasa aquí Le estaba comentando Por chat de Facebook El otro día Que hay una razón Por la cual Todavía no se ha anunciado El posible retraso De Viuda Negra Y esa razón Es que realmente Siento yo que Entre Warner Bros Y Disney Están viendo Cuál retira su película Primero Cuál atrasa su película Primero Para ver Cuál Cuál pues La que se queda O sea Siento yo que están En un juego De Spiderman Viendo cuál es la que Se retira primero Porque bueno Seamos honestos Son los dos estrenos Fuertes Que se tiene Para el periodo Mayo Junio Realmente Quien Se retire Primero Pues va a ser El que dé Vamos a decir El golpe Vencedor Yo creo que Está claro Que vamos a tener Retraso De la película Más que nada Porque es que Estamos hablando De mes y medio Más o menos Y yo creo Que esto para Dentro de mes y medio Sobre todo en Estados Unidos No va a estar No va a estar La situación Normalizada Porque yo creo Que aunque esté Aunque esté La situación Un poquito Más normalizada Y no haya tantos casos Yo creo que La vida normal Por así decirlo No va a recuperarse Tan rápidamente Entonces Yo creo que Vamos a vivir Todavía unas cuantas semanas Y yo creo que A vida negra Además le va a coger En el interín De situación De normalidad Y situación Todavía controlada Yo creo que va a estar Justo Le va a pillar Justito Justito ahí Y bueno Como tú dices Diego Claro La cuestión es Quien va a retrasarse Primero Y sobre todo En que hueco Se va a colocar Que yo creo que es El otro El otro El otro tema Porque Ahora que pasa Cuando colocas Una película Como vida negra Asumiendo que no tiene Relación con Disney Plus Y que por tanto La puedes estrenar Cuando quieras Porque Si además tiene que tener Relación con Falcon The Winter Soldier Después ya está más Pues más jodido Pues Cuando colocas tú Un estreno como vida negra Para que no se pise con otro Porque También este verano Tenemos Wonder Woman 1984 Es decir Tenemos a dos Super heroínas Que pueden llegar A pisarse prácticamente En pantalla Que no pasa nada Pero que bueno Que no creo Que ninguna de las dos Quiera tener esa batalla Porque sería Un enfrentamiento Un cara a cara Interesantón Interesantón Si la contingencia Pues resulta Ser más grave En lo que sea Pienso yo Que están aguardando A ver quién se retira Primero Lo que pasa es que yo creo Que Wonder Woman No se va a ver afectada Por este tema Porque a Wonder Woman Le quedan un montón de semanas Hay gente que dice que sí A ver es pronto A lo mejor sí Pero yo creo que todavía Hay margen suficiente Como para pensar Que la situación Va a volver a la normalidad antes Todo depende De cómo reacciona Estados Unidos Es donde se va a estrenar Y la que controla todo Así que depende de cómo reaccione Las próximas semanas Pues o puede ir Permanecer Permanecer su fecha Puede dejar su fecha fija O puede cambiarla Porque esto es así Aquí en España también Aquí nos veíamos Que no iba a pasar nada O que iba a ser menos grave Y mira dónde estamos Dos semanitas en casa Y ricamente ¿Sabes? O sea Hay que ver Por lo que nos espera O sea Hay que ver cómo evoluciona esto Porque en Estados Unidos también Ya esto Ya dejando Y sin meterme mucho en la política Pero estamos hablando De una sanidad Jodidita Así que la cosa va a ser interesante Hace 10 años Cuando pues ocurrió Lo de la influencia en México Se estrenaba La primera película De Wolverine Que era la primera película Individual La de Orígenes Y pues tuvo que retrasarse Un mes Al menos el estreno Aquí en México Para que pues pasara La contingencia De salud Y pues digo yo Me parece curioso Y pues Fue en ese tiempo Que se filtró La versión sin terminar La famosa versión sin terminar De X-Men Orígenes Wolverine Pues yo En esos tiempos Que pues no me lo pensé Dos veces La compré Y pues tengo más recuerdos De la versión sin terminar Que la oficial ¿Sabes? Y aún así Y aún así fui al cine A ver la La Versión terminada Yo realmente No pienso que Que sea Algo de tanta cabeza Mover un estreno No Realmente Dando paso Un mes A las dos Un mes y medio Que es como tienen ahora Igual donde las ponga Ellos son los estrenos A vencer Así que las otras películas Tienen que reírse por ellas Si Black Widow La van a mover Que la mueven Para julio La mueven para agosto Mientras no caigan muy cerca De Terno Que es en noviembre Va igual donde la ponga Al final El problema no es para Black Widow El problema son Para las otras películas Para las otras contendientes Realmente no es para Y creo que Wonder Woman No debe afectar No debe afectar A la película Pero bueno Eso como ustedes comentan Eso depende de muchas cosas Muchas variables Que no están al alcance De nuestras manos Y bueno Pues comentar Un último Podría Por rematar Comentar muy rápidamente Pues que esta misma semana Hemos sabido De la incorporación De Pues de la actriz Bueno Más incorporación A estas alturas No Sabemos que forma parte Del reparto La actriz Ever Anderson Que Curiosamente Es la hija De Mila Jokovic Jokovic Que es la Pues Toda la conocemos Por la saga Resident Evil Y se dice Pues que interpreta A una joven Natasha En la película Confirmando Pues lo que ya sabíamos ¿No? Que la película Va a tener una Pues un momento Precuela Un momento Flapá Mejor dicho Para llevarnos Pues hasta la Hasta la infancia De Natasha ¿No? Yo creo que Es algo que ya sabíamos Pero que finalmente Se Se confirma Y bueno Pasamos de De esta película Pues a una De las noticias Más Yo creo que Más tristes ¿No? De De la semana Que ya sabíamos Que iba a ocurrir Pero bueno Que se confirme No es No es agradable ¿No? Y es Saber que Que Disney Ha Ha retrasado El estreno De los nuevos Mutantes Y no solo Que la haya retrasado Sino que directamente La ha dejado Sin fecha Es decir Estamos ahora mismo En una situación Indeterminada Y por eso mismo Disney Pues directamente Ha dicho No te voy a estrenar Y además Te quedas en el aire Te quedas en el limbo Nunca mejor dicho Así que esto Ha sido un Mazazo interesante Porque yo creo Que esta es La Pues no sé Si la Esta era la cuarta vez La cuarta fecha Que tenía creo que La película La tercera fecha Y Y yo creo Que ya muchos fans No la terminan de ver Yo creo que Y Cada vez son Con más fuerza Posibilidad de Disney Plus Yo creo que La van a estrenar En cine Pero a este paso Como hay muchos memes Por ahí Nos vamos a ver ya A los actores Pues yendo con sus nietos Al estreno de la película Hay algo Que no sé si es cierto Chicos Esto no he podido confirmarle Y es que Decían que no había Al final Habido reshoots Porque los actores Ya estaban demasiado Creciditos Correcto Sí, sí Lo ha dicho el director Lo ha dicho el director Madre mía O sea Entonces siguen con Lo mismo montaje Entonces En fin A mí ya me gustaría Solo preguntarles ¿Por qué entonces Han ido retrasando Fecha tras fecha Si no va por reshoots? Pero bueno Habrá que esperar a ver ¿Sabes? Esto como la Teóricamente No sé si Creo que esta mañana Era No sé si Había encontrado Por ahí un montaje Ah Que hablaban Exacto Hablaban de todas las fechas Y decían Dice Teóricamente Se iba a estrenar El 13 de abril El 18 Y la retrasaron Para no pisarse Con Deadpool 2 Esa fue la primera Luego con X-Man Fenix Después con Fenix Y luego esto Y después claro Esto hace Teóricamente La retrasaron realmente Porque la iban a hacer El rechute Es decir Eso estaba planeado Lo que pasa Que al final Pues entre una cosa Y otra Se han visto Se han visto afectados ¿No? Pero La vida pasó La vida Completamente Va a ser la película Es que no conozco mucho esto Porque la película Que más retraso O sea Dos años después De haber sido grabada De momento De momento Todo pinta que a lo mejor Puede ser cuatro Digo tres Perdón De retraso Creo que empezó a grabar En 2017 Si no mal recuerdo Sí A mí me está sonando También que sí Pues todavía peor Cinco años Desde su inicio De producción Ya que estás Algún día Ya si la sacan El cine Va a ser en plan Décimo aniversario ¿Sabes? Décimo aniversario Esa producción Especial décimo aniversario A mí me hace gracia Porque cuando hacen Las declaraciones Los actores Muchas veces Se los ve Y en plan Que casi que Ya ni se acuerdan De la experiencia De rodaje Porque claro Fue hace tanto tiempo Que cuando les preguntan cosas Son entrevistas así Más modernas Sí Estuvo bien Sí Fue interesante Nos divertimos Nos divertimos mucho Pero se les nota A veces Que suelta algunas palabras Y unas expresiones En las caras De decir Mira yo es que La verdad es que No me acuerdo de nada Hasta los cojones Sé que me lo pasé muy bien Pero que ya no me acuerdo Hace poco Hace poco no vieron No vieron la película ¿Sí Diego? Esta película Ya anteriormente La puse de ejemplo De que Escribió Joss Whedon De la cabaña En el bosque También duró Su tiempo en salir O sea es el ejemplo El ejemplo más cercano Que se me ocurre En este momento A la hora Porque creo que Tardó también Se filmó En 2009 Y salió hasta 2012 Así que A lo mejor Hay un poco de esperanza Para New Mutants Pero pues Habrá que esperar Me parece a mí Si me equivoco Que todas las películas Que se han atrasado A no ser El de F Pass 9 Que Vin Diesel Dijo que era para el año que viene Para Porque ya lo dijo Pues no tiene fecha de estreno Confirmada En el cual El Playstation 2 ¿Quién sabe cuál es la fecha De estreno que tiene? Mulan 2 ¿Sabe la fecha que tiene en China? Yo he leído Y el He leído Y es Sin confirmar ¿Qué pasa? Claro está The New Mutant Viene arrastrando Y hay 3 años O 2 años de retraso Por eso es que a los fans Le duelen más Pero es que las demás películas Se han atrasado Y definitivamente igual Sí Correcto O sea No es para volverse loco Es que No tiene sentido No se sabe Cuando se termina Esto de la pandemia Entonces no quieren poner Una fecha de estreno Que al final Va a A Añar la película Y además No tienes que ver Dónde la vas a poner Porque no es Placuido La que estás viviendo Están viendo la película Que tienes ahí Pero no tanto Vamos a entender Realmente la preocupación está Pero no creo que sea Tan grande así Como que nunca vamos a ver La película Me parece que no es así Me parece a mí Porque las otras Se han movido Y no se sabe Cuando se van a hacer Más tampoco Pero veo Sí, bueno Yo creo que la película Se estrenará No más tarde O más temprano Pero yo creo que Yo creo que se estrenará Y bueno Otro detalle Que sea Comentarlo rápidamente Que si no No vamos a durarnos Aquí hasta las 12 de la noche Esta semana Se ha confirmado Los rumores De que realmente Sí que se plantearon Una secuela De los nuevos mutantes Hace ya bastante tiempo Se comentó Que Antonio Banderas Iba a aparecer En una escena poscreta Aprovechando Pues esa vuelta al rodaje Que se iba a hacer Para colocarlo Como gancho Para la secuela El rumor se quedó ahí Y nunca se llegó A confirmar Ni nada Y esta semana Ya sabemos Por qué Por qué no se llegó A confirmar nada Y es que claro Como no se hizo La vuelta al rodaje Pues no No se confirmó La participación De Banderas En la película No había sido El propio director El que ha dicho Que iba a aparecer Como Emanuel Lacosta El padre de De Sandspot Y que además Está vinculado Con el Club del Fuego Infernal Lo cual que Hubiese sido Bastante interesantón Porque también En cierta forma Conectada con Con la película De ¿Cuál era la primera De Quimén? La primera Generación ¿No? Pues claro Sí Primera generación En cierta forma Conectaba con Con aquello Entonces yo creo Que eso era Bastante interesante Y también ha confirmado Pues que iban a aparecer En la película Tanto Tanto Warlock Como Como Karma Que son dos personajes Que igualmente Pues se rumorearon En su momento ¿No? Bueno Yo la verdad Es que no No conozco mucho Del universo De los nuevos mutantes No sé si Si vosotros Algunos conocéis Varios de esos personajes No en conjunto Pero sí individual Se pasaron por La serie del 92 De los X-Men Sí Porque sí recuerda Warlock Nada que confundirlo Con Adam Warlock Ese es otro personaje Totalmente distinto Que lleva el mismo nombre De bueno Casi Se llama igual Pero sí Lo recuerdo Por una serie animada De los 90 Y pues uno que otro personaje Suelto Como Wolf Bane Y pues casi Todo el reparto De New Mutants Apareció en Evolution Se ha dicho el director Que quería realmente Que estos dos personajes Apareciesen En la primera película Lo que pasa es que Por cuestiones de Pues de organización Y demás Creo que también Llegaba a decir Que quería darle Su importancia a personas Como por ejemplo Magic y demás Pues decidió Decidió colocarlos Para la secuela Hombre yo la verdad La lectura que hago De todo esto Era la Pues la ilusión Que había por hacer De aquí una franquicia Por lo menos potente Por lo menos una franquicia Que tuviese varias películas Y como se ha visto todo Al final Pues un poco truncado Que es la Que es la gran pena De esto Porque yo creo que Una vez que se estrene Salvo que Funcione excepcionalmente Bien en taquilla Yo creo que Disney Va a dar por cerrado Por cerrado el tema Todo caso Que tengan muy buena acogida Y que a lo mejor Cuando introduzcan A los X-Men Pues al final Se acaba siendo Una referencia A estos personajes Y a lo mejor Pues aparezcan En el UCM Pues dentro de unos años Pero yo creo que Que esta línea De películas Por lo menos Yo creo que está cerrada No sé si queréis Alguien Algo para rematar Yo me tomo A New Mutants Como un Más como un Prólogo Más que lo que fue Logan Del universo Mutante de Fox Eso es Mísicamente Es la expedida Final Y bueno Pues dicho eso Cambiamos De Tercio Y nos vamos A otra película Nos vamos Hasta Thor Los Fan Thunder Y es que tenemos Dos noticias Dos confirmaciones Además ya oficiales Que hemos tenido Entre la semana pasada Y esta Por un lado Tenemos ya que Que Christian Bale Va a ser el villano De la película Era Recordemos que se habló De su incorporación Parecía ya algo hecho Teníamos La Los rumores De que podía ser Un villano Pero ya finalmente Tessa Thompson Ha confirmado Que Que Bale es el villano Aunque no nos ha dicho Que Que villano va a ser Así que seguimos Un poco Con Con la teoría Que hemos comentado Siempre en el podcast Y la otra parte Interesante De la noticia Para mi gusto Es La Pues la confirmación De que vamos a tener A los guardianes De la galaxia O por lo menos A algunos de ellos En Thor Los Fan Thunder Yo creo que eso es Interesante Porque era una de las Las dudas que teníamos No sabíamos Que iba a pasar Con Thor Y con los guardianes Recordemos que los dejamos A los dos Juntos en En game Al final de la película De hecho Peleándose un poco Por el liderazgo Ese momento gracioso Entre Thor Y Star Lord Y Claro La duda era Que va a pasar Vamos a ver todavía Thor con los guardianes Yo a raíz de estas declaraciones Que creo que fue Creo que fue Dave Bautista El que lo dijo Si no recuerdo mal La lectura que hago Es que vamos a ver A los guardianes Dejando a Thor En cualquier lugar Montado en la nave Y Thor despidiéndose De los guardianes Yo creo que va a ser Más un cameo Que una aparición Con más fuerza Sobre todo Por la gran cantidad De personajes Y de arcos Que parece que va a abrir Los Fan Thunder Yo no sé Como Qué lectura hacéis vosotros Así rápida Para no entretenernos mucho En esta noticia Que tampoco Tiene mucho Yo pienso Como tú Va a ser un cameo O una participación Muy secundaria Y de dos o tres Seguramente Miembros de los guardianes Porque si no Son demasiados personajes Para cuánto va a durar La película Dos horas Dos horas y media Claro Mucho Vamos hablando De Tres principales Importantes Un villano También Bastante Gordo Y Las sorpresitas Que Deje caer Taita Que a ver si Se rumorea hace mucho Que Billy Metal Rey Va a estar Así que no sé Bueno Nos vamos con Con Spiderman Porque De hace ya Unos días Pues Tom Holland Viene avanzando El tema De la película Esa Spiderman 3 O no sé Spiderman Homecoming 3 O Spiderman Home 3 O como lo queramos llamar Y diciendo que Él ya sabe Detalles Ya se ha reunido Con Sony Con Marvel Y bueno Esta semana Ha confirmado Finalmente La Pues el regreso De Zendaya Yo creo que esto era Algo más que esperable ¿No? Tenemos la relación Entre MJ Y Peter Al final de la película Lo que encima Me resulta A mí muy curioso Porque Teóricamente Holland ya sabe Detalles de la película ¿No? Sabe lo que va a pasar Por lo menos A grandes rasgos Y si Ha salido un poco De él Que ha dicho Que regresaba Zendaya Pero Pero decía Él literalmente Que no estaba Muy seguro De cómo iba a ser La relación Entre Peter Y MJ A mí eso Me ha sorprendido Porque no sé Por qué ha soltado Ese pildorazo Ahí de repente Como sembrando La duda De la relación Entre ellos Y yo creo Que va a salir Un poco De la Pues de la revelación De que Peter Parker Es realmente Spiderman Pero claro Sabiéndolo Y a Zendaya No sé exactamente Qué es lo que va a pasar A mí eso Esas declaraciones Me han resultado Muy curiosas Y también Él ha avanzado En estas declaraciones Bueno aparte de confirmar El rodaje Previsto para Julio En Atlanta Como ya sabemos Pues ha revelado Que él todavía No sabe cuál va a ser Esa otra película De Marvel Studios En la que teóricamente Aparecerá Aparecerá Spiderman No sé Cómo Qué esperanzas Tenéis vosotros Con Spiderman Exactamente Cómo Cómo lo veis Este cierre De trilogía Me parece Me parece una buena idea De que si Marvel No usar los seis Siniestros Darle por lo menos La oportunidad A Sony De ver Qué quiere hacer Con ellos Y introducirlos Sería O introducirlos O por lo menos Darle a las pequeñas Semillas En este cierre De trilogía Sería interesante Pero Es que No sé Qué Podría hacer Yo Sinceramente No me gustaría Que salieran todavía Es muy pronto Para los seis Siniestros Yo esperaría Hasta una segunda Trilogía De Peter Sí Se da Es otra Yo también Comparto lo mismo Todavía estoy en blanco Que qué pasará Con Spiderman Y pues Su próxima Su próxima Película Dentro del UCM Y pues Qué te digo Realmente estamos A la Expectativa De qué va a pasar Pero pues Creo que Vamos calmados Viendo Viendo primero Cuál Va a ser El rumbo Que tomará La historia Y pues Básicamente Lo que siempre Me emociona Cuando sale Una película Del Hombre Araña De Spiderman Es ver Quién será El próximo Antagonista Y pues Espero yo Que aprovechen Un villano Que pues Todavía no haya sido Utilizado En cine Y que realmente Pues Sepan manejarlo Hasta el momento Estoy conforme Como han manejado A el buitre De misterio Dentro del UCM Y pues De los Demás personajes De Sony Pues Habrá que ver Habrá que ver Qué pasa Comentan Comentan en el chat Tema de De la saga De invasión secreta Precisamente Con Lejos de casa Spiderman Se abrió Se abrió un poco Ese tema Capitana Marvel Lo planteó O por lo menos En todas las bases Lejos de casa Lo expandió Y yo no sé Si Spiderman 3 Lo va Lo va a hacer Y yo creo que Invasión secreta De una forma u otra Va a llegar Al UCM No sé si como Proyecto propio Como se llegó A rumorear O si lo van a desarrollar En varias series Pero a lo mejor Spiderman 3 Nos deja también Alguna Alguna pistita Porque tampoco sabemos Cómo va a estar La relación nuevamente Con Nick Fury ¿No? Que pues recordemos Que estaba ahí Tuvo su papel importante De lejos de casa Aunque después Supimos que no era El verdadero Nick Fury Entonces Yo creo que algo Puede ser que no Que no tenga Alguna pistita Pero yo no creo Que se vaya a desarrollar Como tal En Spiderman 3 Sinceramente Yo pienso que El tema De invasión secreta O algo relacionado No se va a tocar En la tercera parte Siento que solo fue Que solo aprovecharon Para poner Ese contexto De la tercera parte Y en la segunda parte En Far From Home Y pues ya no Ya no van a pasar de ahí Ya siento que Se van a enfocar En otro tema Hombre no Si yo creo que si O sea yo creo que Esta tercera El que resta Tercera trilogía Tiene que ser Como ha sido Toda la saga De toda Perdón Esta primera trilogía Más intimista Hacia Peter Antes de ir Hacia todo lo grande Que es Spiderman Yo creo que primero Tienen que cerrar Lo que es la etapa De instituto de Peter Que es la más intimista Que es donde Se forja el héroe De más adelante Así que yo creo Debo ser más intimista Esta película Que luego me equivoco Y Marvel se saca Una película aquí Epic y grande Y yo me acabo Comiendo mis palabras Pero bueno Invasión secreta Por Por Black Widow Pues fíjate tú Que yo veo más Black Widow Que va a presentaros A los Thunderbolts Que Que el tema De invasión secreta No sé No sé por qué Yo creo que Van a invasión secreta Puede estar relacionado En todo caso Con Capitana Marvel 2 Y en todo caso Con Con Chihulk No sé Son las Las sospechas Que yo Que yo tengo Y bueno Seguimos hablando Ahora nos vamos A A Eternos Porque también Hemos tenido Pequeñas novedades Esta Esta semana Si Mr. Secret Muchísimas gracias Nos ha llegado Con los tres participantes Muchísimas gracias El Nos vamos a Eternos Como decía Porque esta semana En la reunión Esa de accionistas A la que antes Hacíamos referencias Pues se mostró Un pequeño Detalle Un pequeño avance De lo que es La película De los Eternos Se hablan de unos 10 segundos Aproximadamente Pero no está muy claro Que es lo que se llegó A ver en En ella Se dice que se Pues se recicló A lo mejor Un poco de material De la de 23 Pero bueno Realmente la La noticia Más importante De esta semana Ha sido la confirmación De que Pues de que vamos A tener triángulo amoroso En Eternos Que yo creo que Es la primera vez Que tenemos algo así En el UCM Si no me equivoco Y vamos a tener Este triángulo Entre Black Knight El caballero negro Entre Cersei Y entre Icarus Esto se ha venido comentando Desde hace meses Un poco Se ha ido dejando caer Y finalmente Ha sido la actriz Gemma Charla Que ha confirmado Que Porque su personaje Se va a mover ahí Entre Entre dos hombres No sé yo exactamente Este lado Romanticón Que le quieren dar A la película Como Como lo veis vosotros Porque Yo me espero De Eternos Algo épico Algo Con mucha fuerza Y yo espero Que no se centren Tanto en el lado En el lado amoroso De los personajes A mi me parece Me parece curioso Porque bueno Los actores Que hacen De Icarus Y de Black Knight Ahí son Keith Harrington Y Richard Maiden Y ambos Estuvieron en Juego de Tronos En Game of Thrones Y en esa serie Pues eran Eran hermanos Sí Pues que te digo Es como Para la gente Que le gustaba Esa serie Pues le va a parecer Bastante curioso Esa situación Que involucra Como Como encaja eso En unos personajes Como son Los Eternos Que se supone Que viven Miles de años Entonces No sé si es que No envejecen O si es que Esa infiltración Pues solo ha estado Durante Yo que sé Cinco años Más o menos Que puede ser Lo que tarde Pues la gente En pensar Que esa persona No envejece O si va a haber Algún tipo De truco mental A mí me ha Me ha sorprendido Eso Que sea como un actor Algo tan visible Te van a hacer Como crepúsculo Ahora Que cada X años Se cambiaban De lugar Para volver A eso Pero Con personajes Que sean Un perfil bajo Yo que sé Una persona Un vecino Que desaparece Y ahora acaba En otro país Bueno vale Te lo puedes llegar a creer Pero si es una Una estrella famosa ¿No? De cine No sé como encaja eso Yo lo veo así Yo lo veo así Como esa metodología Que usaban en crepúsculo Los vampiros Que realmente Duraban un tiempo Una identidad Y luego Se Luego pues Pasaban a tener otra vida Solo que no estoy tan seguro Que tanto los Eternals Puedan vivir Con esa identidad O sea Realmente Sé que Ellos han vivido Por miles de años Pero no sé No estoy tan seguro Creo que ahorita Lo estoy confundiendo Con los halcones De DC En que ellos vivían Una vida Y luego volvían a renacer Solo que Creo que los Eternals No hacen eso Sino que realmente Pues han vivido Miles de años Y pues cambiando De identidades Para el caso Para el caso de Kingo Sí Chocó un poco Bueno Aunque creo que En los cómics Él era una estrella De Volus Me acuerdo Cuando se les da El artículo Creo que Que él era Al final terminado Como una estrella De Volus Si tiene El único caso Que tiene un alto perfil Bueno Puede aguantar Varios años Varias décadas Con ese perfil Porque hay Actualmente Hay varios actores Actrices Que están Entradas en años Y parece que Tienen 20 años Así que Quizá Pues eso Le da un magen Ahí más o menos A moverse Puede ser Oye En el que parece Que tiene 20 años Y tiene 50 Por ejemplo O Cher Por ejemplo Como Keanu Reeves Como Keanu Reeves También Si no Exactamente Otro ejemplo Dado que está Todo un poco paralizado A ver si A ver si realmente Tenemos trailers Para el mes que viene Y bueno Ahora pasamos rápido Por una serie De noticias Que nos ha dejado También la semana Por un lado Algo que Pues yo creo A mí me ha gustado saber Y es esas Declaraciones Que ha dejado El actor Ross Marwan Diciendo que es El Pues Cráneo Rojo El villano Del Capitán América Que volvimos a ver En Endgame Pues realmente Está ya liberado Pues de esa Pues no sé Ese castigo O esa prisión En la que él estaba metido Con la gema Del alma Y que claro Una vez que ya Se ha cogido La gema Del alma Él está liberado Para como él decía Volver a buscar Venganza Esto lo veo Bastante Bastante interesante Porque abre la puerta Al posible regreso Del Del personaje Yo lo veo Poco probable Lo veo Poco probable Pero yo mantengo La esperanza De De que vuelva a aparecer En En la Pues a lo mejor En el UCM En la serie De Falcon and the Will Tesoro En una potencial Segunda Segunda temporada Incluso acompañado De Zola Es interesante Lo que ha dicho De que una vez Crean el rojo Una vez sacada La gema De Boromir Crean el rojo Libre Para irse Donde le dé la gana Pero la cosa es Hasta que punto Es interesante Volver a traer El personaje Hasta que punto Yo creo que su arco Ya estaba cerrado O sea Se cerró En Endgame Y en Infinity War No sé Hasta que punto También es buena idea Volver a traerlo Y que podría aportar O que historias Sin el Capitán América Podría desarrollar Hombre la verdad Es que A mi por lo menos Personalmente Me cuesta mucho Imaginarme a Crane el rojo Sin el Capitán América La verdad Es lo que decía Eso si es cierto Si eran Si es que son El uno para el otro Son sus Villanos Y ver que Pues tome Enfrente al relevo Que pues es Sam y Bucky Pues realmente Ahí faltaría Mucha conexión personal Si regresara Crane el rojo Pero bueno Realmente ahí siempre Estuvo la especulación De Endgame Que comentaban Los hermanos rusos Los guionistas Y no me acuerdo Quién más Que en algún punto Debieron haber cruzado caminos Cuando Este Cuando Steve Rogers Regresa a las gemas A Bormi Y pues darse cuenta Que él es Y pues eso No sé En algún punto En algún punto De todo el año pasado Dijeron que esa era una historia Para otra ocasión Así que Ojalá Lo retomen Y si no es Si no es para mucho Al mínimo una historia Un corto cerrado La verdad es que esas son Las pequeñas cosas Que cuando ya tienes Un universo tan fuerte Creado Claro Tú ya quieres como fan Que vayan un paso más allá Y que te den Pues esos cortos Como dice Diego Esos momentos Que te gustaría Volver a ver O que se quedaron Fuera de pantalla Y que los quieres ver Pero que sabes Que nunca los vas a Llegar a tener Yo creo que esa es La gran pena Como una serie Animación Puede ser Para mí los cortometrajes De hecho Verdad eran Bastante útiles Y entretenidos Realmente lamento Que se haya Se hayan cancelado Tras dos Tras Creo que el último Que fue El último que hubo Fue el de All Hell De King Donde sale El falso mandarín Y pues ese ya fue El último Que se hizo Y pues no cuento Las campañas virales Como Que Creo que ya Desde que inició La fase 3 Ahora que Lo reflexiono bien Ya nos avanzó Con esos cortos A manera de epílogos Pero la verdad Me gustaban a mí Eran Eran bastante Complementarios Hasta yo he llegado A imaginar que Marvel Podía hacer lo mismo Que Pixar Que ya ves que Ponen sus cortos Antes de que inicien Sus películas Ostras Eso me hace interesante Es que yo que los cortos Yo creo que Yo pensaba Vale Mi idea era que Disney los iba a recuperar Con esto de Disney Plus En plan de Ofrecer aunque sea Un poquito de Extras de Marvel ¿Sabéis? Porque Era la mejor La mejor idea Para aprovecharlos Porque igual que Opina Diego A mí me encantaban Porque era como Un pequeño añadido Que no hacía falta Pero que daba Esa sustancia Al universo Era como ver Pequeños capturas De lo que era El día a día En eso Y eso molaba Hombre La pena Es el tema De costes Bueno ellos dicen Que es tiempo Porque no tienen Tiempo para hacerlo Pero yo creo que también Que se junta El tema De costes Aunque sea Escenas muy breves Y poco tiempo Coger actores De esta primera línea Para rodar Aunque sea Uno o dos días Tiene que ser Algo caro Y al final Solo lo rentabilizas Añadiéndolo Como extra En un DVD Un Blu-ray A ver Tiene que costar Un poquito Sacarle jugo a eso La mayoría De esos cortos Ni siquiera Tenían a los personajes Protagonistas Solo pues eran Muchas veces Secundarios En el caso Que el que más me gustó Fue el de 2002 El que iba Con los Vengadores Del objeto 47 O 147 No me acuerdo Que era pues la historia De un par de ladrones Que agarran Que toman un arma De Chitauri De la invasión De Vengadores Y pues ya Pues armaban Todo un lío Ellos dos Y luego Los dos agentes De S.H.I.E.L.D. Tenían que Tenían que cazarlos Y pues la verdad Era Era entretenido No voy a negarlos Bueno recordemos Además que Si no recuerdo mal La serie de Peggy Carter Sale de un corto ¿No? Sí, sí Ajá El primer El corto Que gustó tanto Que de ahí Surgió la serie Algo que no No nos llegamos a imaginar Y por eso precisamente Nada más que duró Pues dos temporadas Pero bueno Han tenido su importancia Los cortos Y el corto De los Hale de King Si tiene A personajes Actores por lo menos Potentillos O sea que Se también tuvo que salir Al bucarillo Bueno Bueno Comentaban Comentaban en el Echar a Mr. Secret Que se podía quedar Hay como En el lugar De cráneo rojo Hombre yo creo Que el cráneo rojo Estaba asociado A A la gema Del alma Como castigo Por el tema Del tesseracto A ver Castigo Entendéndolo Como que haber Cogido Entre sus manos Algo que Era superior A lo que podía Tener cualquier humano ¿No? Entonces colocar A ojo del halcón Realmente ahí Por el gema Del alma Yo la verdad Es que no lo veo No Yo no termino De verlo Como encajaría La verdad Aparte Si ya no hay gema Del alma Se supone que está Destruida No Supuestamente O si no está destruida Por lo menos Ya no está ahí Es decir Se la ha llevado Alguien Entonces ya no es necesario Que haya un guardián Allí Vigilando algo Que no está Digo yo Vamos Pero o sea Claro Estamos hablando Del cano rojo De este universo Porque si hablamos Del de endgame Supuestamente le han devuelto La gema O sea No funciona eso Bueno no sé si Se está todavía Allí vigilando Ese que pasa Ese en plan De se iba ahí Y justo llegó Capitán América Para decirle No Como te vas a ir Que te queda trabajo todavía Eso es interesante A ver como hubiera sido Eso Como es O sea No se puede ir Hasta que devuelva Steve Rogers la gema Una vez se lo lleva Se lo lleva Bueno asumimos Que el Capi Llegaría justo En el momento En el que se lo están llevando No entendemos Que el lapso Fue de escasos segundos No Entendemos No sé Como encajaría Porque como tú dices La verdad es que De eso si podrían sacar Si podrían sacar Una serie Capitán América Viajando por el multiverso Y todo lo que tuvo que hacer Y bueno Nos vamos a otra De las noticias De esta semana Que también A mi me ha gustado Porque son las declaraciones De Karen Guillan Que dice que Que la historia De Nebulan Pues acaba de comenzar Una nueva etapa En el UCM A mi esto me ha Resultado curioso Porque yo la verdad Es que daba este personaje Prácticamente por Por muerto Aparte yo creía Que iba a morir En Guardián de la Galaxia 3 Que todavía puede ser Que ocurra Pero es un personaje Que yo creo Que ya ha tenido Su momento Y aunque ha sido secundario Pues ha ido ganando Ha ido ganando Importancia Con Guardián de la Galaxia 2 Y también Con Endgame Poquito a poco Se ha ido haciendo Su hueco Y es cierto Que está en una En una nueva etapa Y seguramente Esa etapa Se desarrolle En Guardián de la Galaxia 3 Pero yo no sé Hasta qué punto Va a tener Una Una importancia Fuerte Yo creo que Ya digo Nebula como tal Como personaje Ya ha tenido Su momento Y la verdad Es que yo La iría eliminando Ya del panorama No sé Cómo lo veis vosotros En esta nueva etapa Que comienza el personaje Yo de hecho Yo pensaba O sea Las declaraciones De Illigan No me sorprenden Porque yo lo esperaba O sea Tal y como ha ganado El popularidad del personaje Yo creo que Y a Marvel No iba a dejar Desaprovecharla Iba a sacarla Un poquito más De juego Iba a exprimirla Un poquito más Antes de dejarla ir Me la comenta Mr. Secret Una serie de Mantis y Drax Bueno teóricamente James Gunn Ha dicho esta semana Que había una No sé si fue esta semana La anterior Que él pensó Hacer una película De Drax y Mantis Lo que pasa que a Marvel No le encajaba en su calendario Y de hecho Cuando saltó la noticia El propio Gunn Dijo que Que el proyecto Como que seguía vivo Que nunca se Se llegó a cancelar O a rechazar del todo Es decir Que la posibilidad existe Hombre yo Lo que no sé Si la dinámica Entre esos dos personajes Daría para Para una serie Desde que salió La primera película De Guardianes Siempre se ha hablado De un spin-off De personajes Pero también No solo Drax Y Mantis Sino también Desde muy temprano Que se pensaba Entre Groot Y Rocket O sea Lo han comentado Es que realmente Bueno Hay muchas historias De trasfondo De los personajes De Ay se me olvida Cuál es el nombre De la nave De la nave De los Guardianes Davilanos Sí Creo que tiene otro nombre Para Infinity War Y en game Que todavía falta Por explorar Un poco el origen De Drax Un poco de la De la vía pasada De De Rocket Que bueno Es lo que Lo que se espera Ver para la tercera parte Y realmente Me acuerdo hace tiempo Y eso no lo tuvimos Echense de comentar En su día Que Gon quería darle Relevancia Al protagonismo Para Mantis En la tercera parte Pero bueno De momento Lo máximo Que tendremos De los Guardianes Será para Thor Love and Thunder Habrá que Pues aún esperar A ver Cuál será la tercera parte Pero Ver a Drax Y a Mantis En su propia Serie Su propia película No soy tan seguro Realmente Igual yo Yo no veo Que ellos Para una serie A ellos dos No lo veo Y con respecto A Nebula Si Ella tiene ahora Un desarrollo Alcanza un gran desarrollo En su personaje Y puede ser que Es verdad Que Mabel A mí me tomó Por sorpresa Lo que ella dijo Pero bueno Que Mabel La quiere explotar Un poquito más Como dijo Ojo Puede ser Se pinta para eso Nos vamos a Pues a otra De las noticias De la semana Y yo creo que Es algo que nos ha gustado Mucho Por lo menos A mí no me ha gustado Demasiado Y es Pues una Una nueva aventura De Sony Pictures En ese universo Universo cinematográfico Sin Spiderman Que está haciendo Pero con la llegada Futura de Spiderman Y es que habría Pues encargado Una nueva Un nuevo proyecto De De película A Roberto Orsi El que Fue ese guionista De De Spiderman 2 No estamos hablando De De la Versión de Raimi Sino estamos hablando De Del Spiderman De Andrew Garfield De El Poder de Electro ¿Vale? Y Y bueno No se sabe todavía Que proyecto sería Pero lo que se viene Comentando Es que podría tratarse De Una película De Solo Pero no Han Solo El de Star Wars No Estamos hablando De Solo Que realmente Es el Su nombre real Es James Bond Como de la saga Bond Y bueno La verdad es que Este personaje Si si Esto está Completamente Completamente Ido de olla ¿Vale? Dentro de De esa normalidad Que tiene Sony Pictures La verdad que Tener estos nombres Le ayuda muchísimo Para que todo Tenga su propia Entidad ¿Vale? Y que nos creamos Completamente Que esto funciona Perfectamente Pero bueno Estamos hablando De un personaje Que sí Que ha aparecido En los cómics De Spiderman Pero que es un personaje Completamente secundario Vamos Este personaje Ha aparecido A ver Tiene su historia Bastante antiguo Pero completamente Secundario Pero secundario Secundario Este realmente Es un militar Que se sometió A un A un experimento Y tiene unos Chips cibernéticos En su cuerpo Con los que se puede Teletransportar Y bueno No deja de ser Un Pues un medio Vigilante No deja de ser Un puniche Realmente Lo que va cazando Son células terroristas Y las va Y las va derrotando Entonces En esa pelea Que tiene contra el mundo Pues en algún momento Se ha encontrado Con Spiderman Ambos se respetan Pero Pero como que No comparten La forma De El uno del otro De Acabar con los enemigos Y Y bueno Realmente Este proyecto Yo creo que Es tan Tan raro Como saber Que van a hacer Una película De Madame Web Porque yo creo Que esta película Si te la plantean Como dice Si voy a hacer Una película de acción A los A los Jason Bourne Pues entonces Ah venga vale Voy a hacer una película No pero es una película Que está enmarcada Dentro del universo De los superhéroes De Spiderman Entonces tú dices Esto que es Que es lo que Estás haciendo Sony Ya digo No está confirmado Pero todo Todo sospecha Que va Que va por aquí Estoy convencido De que Correcto Mr. Secret Es un punisher En toda regla Pero Con el poder Teletransportarse Y poco más Es así Lo que pasa es que No ha tenido tanta trascendencia Estoy convencido De que cuando ahora Le pase la palabra A vosotros Pues creo que vais A criticar a Sony No sé por qué Yo de hecho iba a ser Es que cualquier día O sea Sé que en Marvel Existe un personaje Absurdo Que se llama El hombre Silla Que es un villano Cuyo poder es Transformarse en silla Pues no me extrañaría Levantarme un día Y que diga a Sony Que le va a hacer una película Es que no me extrañaría De hecho yo creo que Es la siguiente evolución Natural de Sony El hombre Silla En el universo Spiderman ¿Sabes? Es que No tiene No tiene sentido ¿Tú Diego Ibas a decir algo? Sí Realmente ¿Qué te digo? Roberto Orson Me acuerdo cuando Lo figuraban Hace como 10 años De uno de los guionistas Más prominentes Más prometedores De Hollywood Hace cuando se estrenó La primera de Star Trek También Trabajó en la serie De French Que me gustaba mucho Con J.J. Abrams Y bueno Cómo ha ido Su carrera Dando tropezones Desde entonces La segunda parte De Transformers Amazing Spider-Man 2 La medio salvo Por algunas cuestiones Y bueno Creo que Todo el mundo Recuerda El fracaso Que se tuvo Con el universo Oscuro De Universal En donde Él Creo que era Uno de los guionistas Comisionados Para seguirle Esos proyectos Y pues realmente No soy quien Para criticar Pero realmente Realmente pues El señor Orsi Que creo que Tiene Se crió aquí En México Creo que es Casi mexicano Pero pues Se pasa a vivir En Estados Unidos Realmente pues Sí le ha tenido Difícil su trayectoria En los últimos años Bueno realmente Yo creo que Poco más que añadir Si opciono Yo creo que En cualquier momento Nos anuncian La trilogía De May Yo creo que está Al caer Estoy casi convencido En cuanto llegue Tom Holland Al universo Spider-Man Pues peliculita Para May Y si funciona Una trilogía Dark Universe Es el sello De Universal Correcto Y bueno Cerramos el tema De cine De Marvel Con dos rumores Que están sonando Con cierta fuerza Por un lado Es el posible Proyecto dedicado En Solitario Escuadrón Supremo Recordemos que Hablamos hace un par De semanas O tres semanas De este grupo Que se decía Podía aparecer En Loki Como una versión Alternativa De los Vengadores En un Pues en otra De las Líneas alternativas O de los Universos alternativos En los que se mueve La serie Y por otro lado Es el posible Debut Del villano Modo Que esta es la parte Que yo veo Más interesante De los rumores Porque es un Piñano Que se viene Comentando Desde hace Muchísimo Tiempo Su posible Debut De hecho Los guionistas Del Capitán América 2 El soldado De invierno Estaban muy interesados En el personaje Y de hecho Se estuvo comentando O se estuvo rumoreando Especulando un poco Con la posibilidad De que apareciese En modos En la película Lo que pasa Que siempre Y ellos mismos Siempre lo han comentado Está el tema De la dificultad De ver El ver una cabeza Flotante En el cine Que eso era algo Que le habían dado vueltas Y todavía no habían terminado De Pues de resolver Lo que estaba ahí Pero A mi La verdad Es que me atrae Ver a modos Que en el cine Y si no es en el cine En una de las series ¿No? Por lo menos En Falcon and the Winter Soldier Yo creo que podría tener Su huequecito De una forma u otra No sé como No sé si queréis añadir Algo de esto Antes de irnos ya A DC Modoc En live action Realmente creo que Ya se tiene presente Con AIM Que es quien lo cree La organización criminal AIM O IMA Que Que bueno pues Surgió en Iron Man 3 Pero Puedes ver En que espacio Tendría cabida Y contra quien Puedo enfrentar Es que si lo veo Como Si lo veo Siendo antagonista Como para Producciones Tipo Tipo She-Hulk O tipo Miss Marvel Algo así Dentro de las series De Disney Plus Pero ahí también Como lo representaría O sea Como sería Un estilo Adaptación Como hicieron Con Zola Más En la segunda Del Capitán Sobre todo Porque la primera Es mucho más Anecdótica Pero puede ser Una pista puede darse Con la segunda De las tortugas Niha No me acuerdo Como que se llama El villano Que estaba Tenía un cuerpo Robótico Me parece No sé si estoy Y él estaba Dentro Del cuerpo Si No me acuerdo Ahora mismo Del personaje Pero si Es uno De los villanos Más grandes De las tortugas Niha Pero Creo que es Kank O Kank Es algo de eso Kank Es uno Si Me suena Que es parecido Que es como una cabeza O en este caso Tiene tentáculo En fin Pero tiene un cuerpo Que lo soporta Entonces Robótico Quizá por ahí Puede ser una manera Que lo Que lo represente Porque es que Realmente Ver una cabeza Clotando En Universo Más Que se ha visto Muchas cosas Está un poco raro No Bueno ahí Si Diego Ahí Ahí depende De La visión creativa Que se tenga O sea por ejemplo Los rusos No hicieron a sola El Con cuerpo Rótico Solo para no salirse De los parámetros Reales Que estaban aplicando Para sus películas De Capitán América Pero alguien Con más Digámosle así Más Más atrevimiento Para sacar los cómics Creo que puede Encontrar Algo así O sea Una manera práctica En cómo Mostrar Modo que Live action Si mira Saca Mr. Secret Un tema muy Interesante Y que se supone Que sí Que Fin Así dicho La verdad Que queda un poco Un poco raro Para que nos vamos a engañar Teóricamente Va a aparecer En la película De Shang-Chi Se supone que sí Va a aparecer Y la verdad Que ahí se plantea También una situación Un poco Un poco rara Porque al fin y al cabo No deja de ser Un dragón Aunque es un dragón Alienígena Pero Es un dragón Una cosa A mí como me hagan Lo mismo que De Iron Fist ¿Vale? Que el dragón Ha aparecido en plan Místico Con un poquito De humo Es como no Pues yo creo que Yo creo que van ahí Los rollos un poco Un poco así Aunque lo veamos A FinFan Yo creo que va a ser Un poco A lo mejor Lo vemos Una silueta O le vemos la cara Pero yo no creo Que vayamos a ver Un dragón grande Con un plano Súper amplio Como tal Yo no sé por qué Pero a mí no me No me encaja Más que nada porque Yo creo que Shang-Chi Se tiene que mover ahí Entre ese Entre el tono real El tono real Lista Y el tema De los diez anillos Que va a ser parte De la trama Como confirma El propio título Entonces se tiene que mover Ahí en un terreno Para mi gusto Nada sencillo Pero yo creo Que no llegarán Hasta el punto De la ida de hoy A ver a un dragón Ahí enorme Realmente Creo que se transforma En un humano Quizá Lo muestren Para el final Para una segunda parte No sé Puede Puede también Porque realmente Un dragón Bueno Si hemos visto Los Chitauri Con sus naves Y sus criaturas Ver un dragón Para mí No están En verdad Quizá rompe Con quizá La practicidad Que le quieren dar A la película Y el realismo Quizá lo muestren Al final Pero no De otra parte No Dice Si puede ser Como en la desolación De Smao Lo que pasa Es que esas películas Se mueven En un contexto Muy diferente Por lo menos Para mi gusto Yo ahí si estoy preparado Para ver criaturas raras Y completamente Puedes hacer cualquier cosa Porque es que Es que ya estás viendo Todo el momento Estás viendo cosas raras Estás viendo especies Estás viendo elfos Estás viendo Todo ese tipo de De criaturas Entonces Si puedes aceptar Que un titán loco Te aparezca Y te mate Durante 5 años Para luego volver Como si no pasara nada Un dragón Tampoco me parece Ya tan descapillado A esas alturas Si Se tiene que aprovechar Ese personaje Que Claro No se puede Hacer El estilo Comic clásico En donde pues Es un dragón Verde Con unos Pantaloncillos Morados Pero Siento yo Que van a salir Con algo creativo Es más Estaba pensando Que En cualquier En cualquier momento Van a Pueden combinar A Fin Fang Fong Con el mandarín Y hacer que este Se Se transforme En el dragón En algún momento No O sea Que yo tenga conocimiento Nunca están combinando Ambos personajes Aunque Si van De la mano Debido a que Pues Por la tecnología De los 10 anillos Es del mismo planeta Del Fin Fang Fong Pero pues Habrá que ver Realmente O sea Que Cuáles Cuáles Temáticas místicas Pues va a manejar Shang-Chi Claro La cuestión está ahí Precisamente Por lo que comenta Otra opción De que le puede llover Críticas Como se lo carguen Como lo hagan Un poco Un poco raro Yo veía un poco Por lo que ha comentado Errol Que puede ser que Que sea al final Cuando tengamos Una aparición Como tal Sembrando el camino Para una Para una secuela Y en función Del tono Con el que se vaya Moviendo esta película Y la recepción Que tenga Pues ya vean Que diseño Le terminan de dar Al personaje Que lo veamos A lo mejor fugazmente O veamos alguna Alguna insinuación Sin llegar a Aliarla Como el Galacto De Fox Esa nube Pero si a lo mejor Una silueta O una cosita Así que Que empiece a presentarlo Pero sin un diseño A lo mejor definitivo Del personaje Para una Para una futura aparición Y bueno Rematamos con eso Ya el mundo Marvel Y nos vamos Al universo DC Y comenzamos Hablando de Pues de series De DC Que esto es algo Que le gusta Mucho a Diego Nos vamos Al Arrowverso Y ya está Que empezando A sembrar El camino Para el próximo Gran evento Del Arrowverso El propio Mark Unheim Ya viene comentando Hace tiempo Pues pequeños detalles Y lo último Que ha dicho Es que Ya tiene O por lo menos Ya han decidido Cual va a ser El próximo crossover Del Arrowverso Esto Lo traigo sobre todo La noticia Por el hecho De que se venía comentando Que no iba a haber Un gran evento Del Arrowverso Que lo próximo Que iba a ocurrir No era un evento Sino que iba a haber Pequeños Pequeños eventos O incluso Ni siquiera Ningún evento Yo creo que esto Ya termina de confirmar Que vamos a tener Un gran evento Lo que claro Como ellos mismos Han dicho Tienen ahora mismo La meta La meta muy alta Con crisis On Infitters Que ha colocado Un montón muy alto Y ahora se enfrentan A la dura tarea De ver cómo Solucionan eso No cómo llegan A ofrecer algo De la misma calidad Sin cargárselo De momento De momento no hay No hay detalles Y la verdad Es que Los crossover De la Arrowverso Siempre lo han conseguido Llevar con bastante Secretismo La confidencialidad Ahí funciona Bastante bien Y generalmente Tardan en filtrarse Detalles No sé Diego Tú que estás más Más íntimamente relacionado Si quieres añadir algo Ya después los demás Sí bueno Ya te digo Después de crisis En tierras infinitas Del crossover Pues de este año Realmente Pues si tienen El listón Alto para seguir Normalmente Para Cuando son los Upfronts De las cadenas De CW Donde se presenta La barra de programación Solo que bueno Se canceló Debido a la contingencia Ya pues avanzan Un poco los detalles Para el próximo crossover Y bueno Actualmente Las series que componen El Arrowverso Son Supergirl Flash Black Lightning Bad Woman Y las próximas De estrenarse Superman y Lois Y también El spin-off De Green Arrow Y The Canaries Del cual todavía No se ha dado Luz verde Oficial para seguir Y pues Realmente Teóricamente También está Stargirl Eso es lo que iba a decir Digo Iba a preguntar Si Stargirl No entraba dentro El final de la Arrowverso Sí sí Teóricamente Sí Aunque esté en otro En otro universo ¿No? La Tierra Stargirl Está dentro De DC Universe Forma parte Del multiverso Sí pero Creo que Sí va a estar aparte Es que Esa cuestión En que Van a decidir Compartirla con CW y DC Universe Realmente aún Realmente aún está muy Muy en el aire Y sí van a tener Crossovers Aunque yo creo que no Creo que Solo se limitarán A las series Que ya conforman La tierra principal De la Arrowverso Que son las que ya Acabo de mencionar Y bueno Con la incorporación De Superman y Lois Para este próximo Otoño Cuando se estrene Pues habrá que ver La fanática de la Arrowverso Pues sí está resintiendo Mucho la ausencia de Arrow Que ya terminó su ciclo A principios de este año Bueno y seguimos hablando De la Arrowverso Para comentar Pues una La triste noticia Para muchos fans Y es que Ya como sabemos Brandon Ruth Abandona la La serie Mejor dicho Más que abandonar Directamente Lo han despedido Y Y el actor Pues ha Se ve que está Un poquito molesto Y en Ya en diferentes Declaraciones Ha comentado Que Pues que su marcha Su salida de la serie De Legends No se ha No se ha gestionado Muy bien Ya confirmó Que no era una decisión Suya Y los shortrunners Dijeron que Que se debía A temas argumentales ¿No? Teóricamente Pues su marcha Va a producirse No se si era En el episodio De esta semana Porque de hecho En En las imágenes Creo que es el séptimo episodio De De Romeo y Julieta Que se llama algo así El título del capítulo Vemos como su personaje Pues se está Casando Con el personaje Que interpreta Su Su mujer Que no se ahora mismo Como se llama Cornifor Exacto Porque ella también Abandona la serie Entonces todo apunta Que ambos personajes Pues se Pues se casan Y de una forma u otra Pues deciden Deciden dejarla El grupo De las leyendas Sé que hay mucha gente Molesta No sé si Si alguno queréis Añadir algo Sobre el tema Parece raro Que lo hayan Que lo estén Echando Por Ya sea por Que quieran Despedirlo Por Como dicen ellos Cuestiones argumentales Porque básicamente Rey Se había convertido Casi en el alma De la serie Junto con Mick Eran los que más Tiraban del carro Básicamente Esto si tiene gracia Pero el grupo Era rey Es que más alma Ponía Todo eso No sé Realmente Me confunde mucho Lo que dicen Que El que se salió Por temas argumentales Que lo despidieron Ahí yo no entiendo Que pasa Si la verdad Es que ha sido un poco Un poco raro Yo creo que incluso Nos llegamos a ilusionar Por un momento De que podía ser Una serie De su superman Que regresase Pero Eso rápidamente Se desmontó Y empezamos A surgir La noticia De su salida Así de manera Inesperada Y rápidamente Se ha empezado A aclarar todo Pero seguimos Teniendo la duda De por qué Este cambio Y bueno Seguimos De series Porque finalmente Esto ya Pues ya Esto ya Si me toca más de cerca Porque yo Lo reverso Reconozco que hace tiempo Que lo dejé Pero hace poco Como sabéis Empecé a ver La serie De Lucifer Que todavía estoy Viéndola poco a poco Y bueno Parece que cada vez Es más probable Que tengamos Una sexta temporada De Lucifer Recordemos Que la serie Iba a terminar Con la quinta temporada Que se estrena Pues seguramente En cuestión de meses En Netflix Y ya se empezó A comentar Que Netflix Había empezado Nuevamente Conversaciones Con Warner Bros Por ver si podían Hacer una temporada Más A estos seguidos Se sumaron Los showrunners De la serie Y quedaba evidentemente Pues la pieza fundamental No es el regreso De Tom Ellis Se decía Que a lo mejor Iba a tener problemas De agenda Pero finalmente Pues ya se ha confirmado Que Tom Ellis Si ha firmado Para una sexta temporada De Lucifer Es decir Esto apunta ya A que más que probablemente Si vamos a tener Una última temporada Que va a ser Una sexta temporada Para extender más El rizo A mi lo que más Me extraña Todo esto Es que si claro Si tú la temporada 5 La habías planteado Para Para que terminase Entiendo que ahora Están cambiando el guion La serie estaba de producción Se ha parado Por la pandemia Pero entiendo Que estarán haciendo Cambios de guion En caso de que puedan Hacer una sexta temporada Porque entiendo Que la temporada 5 Le iba a dar Una despedida Del personaje Netflix parece que está Retabilizando a Lucifer Porque hay mucha gente Que la está llegando a conocer A través de la plataforma Y me parece curioso Que Netflix la renueve Cuando Netflix Tiene una política De renovación Bastante Estricta ¿Vale? O sea Entonces Curioso que les esté funcionando Y curioso que quieran Se ir para adelante Hombre Siempre han dicho Que Y de hecho Cuando la compraron Dijeron que era un Una serie Que le estaba funcionando Muy bien a ellos Porque Netflix Se encargaba de De emitirla O mejor dicho Bueno Hacer el streaming Fuera de Estados Unidos Y la compraba precisamente Porque decían que a ellos Les funcionaba especialmente bien La verdad es que encaja Encaja muy bien Con la temática de De Netflix ¿No? O sea que Entiendo que Que les interese A mi lo que pasa Que reconozco Que me Que me sorprendieron Que les esté funcionando También Porque yo estoy En la tercera temporada Ahora mismo Y sé que hasta la cuarta No es la que hizo Como tal Netflix Pero la verdad es que La serie es un poquito pesada Ya lo hemos hablado aquí Alguna que lo haré Pero ese tono procedimental Esas temporadas Tan largas A mi reconozco Que se me hace Un poquito Un poquito lenta Por lo menos Para mi gusto Es cierto que Tom Ellis Me encanta Como Lucifer Me encanta esos momentitos Que tiene esas perlitas Que va soltando Es una La verdad es que me llega Muchísimo Pero ya después Lo que es la trama Y el desarrollo De cada De cada episodio A mi me cansa Yo Lo que me estuvisteis comentando A partir de la temporada 4 Cambia con el enfoque De Netflix Y espero que por ahí Remonte Pero La verdad es que Que me haya sobrevivido La tercera temporada Tiene valor Tiene valor Y bueno Rematamos con Con la serie de DC Para irnos a A Stargirl Porque ya finalmente Fue la semana pasada Cuando se confirmó La fecha de estreno De esta serie Y se aclaró un poquito más El tema de Cómo se iba a lanzar Recordemos que esta serie Pues iba a salir Originariamente Para DC Universe A la plataforma streaming Y después ya se empezaron A oír temas De que si iba a llegar A CW Hubo un movimiento Un poco Un poco raro Pues queda confirmado Que llegará el 11 de mayo A DC Universe Y el 12 de mayo Es decir Al día siguiente A CW Para ya El día 13 de mayo Es decir Al otro día Llegar a las Plataformas de streaming De la cadena CW Vale Esto es un movimiento Un poco raro A ver cómo le sale A la plataforma Y a la cadena Se va a repetir Con Doom Patrol Que se va a estrenar También en En HBO Max Y CW Y bueno Yo creo que va un poco Con la línea De crear ese Arroverso Y que todo esté conectado Y que todo el mundo Pueda tener acceso a todo Yo entiendo que va un poco Por ahí Por ahí los tiros Pero bueno No lo tengo muy claro No creo que sea una estrategia Muy buena Pero bueno Lo mismo Lo mismo me equivoco Esta semana también Hemos visto un par de promos De la serie Y se ha potenciado Muchísimo más El enfoque El enfoque Adolescente De hecho hay muchos Que comentaban Que era un poco High school musical Con superhéroes ¿No? Tiene pinta Tiene pinta No tiene pinta La verdad es que La verdad es que sí Yo creo que Va a ser una serie Muy Muy tontorrona Salvo que consigan Moverse muy bien Entre una línea y otra Si consiguen alcanzar Ese punto Les puede quedar Una serie Bastante Bastante molona Y bueno Rematamos ya Con eso rematamos El universo De serie DC Y vamos ya Como una bala Porque vamos corriendo Porque nos vamos Gando sin tiempo Nos vamos al cine DC Porque tenemos que hablar De De claro De algo que no habíamos Hablado nosotros Porque que nos cogió La semana pasada Y como no tuvimos Programa la semana pasada Pues nos quedamos Un poco con las ganas De hablar de él ¿No? Estamos hablando De esas imágenes Que se lanzaron Oficialmente Donde vemos El Batmóvil La verdad es que Este tema ha sido Bastante controvertido Hubo en su momento El tema Del traje de Batman Que se comentó Muchísimo Entre Entre la gente Si gustaba o no gustaba Pero yo creo que La llegada del Batmóvil Yo creo que ha dejado A los fans Completamente Ya divididos Yo creo que hay gente Que si está encantada Hay gente que está Completamente defraudada Han salido muchísimos memes Con el tema de Batman Toretto ¿No? Fan a Furio Que es un giro Bastante gracioso Para que nos vamos a engañar A ver Bueno Opiniones Como lo veis Que impronta os ha dejado Yo me he sorprendido Porque no me he esperado Un Batmóvil así O sea Lo voy a reconocer No me lo esperaba así O sea Fue una sorpresa Pero Pensándolo Con la cabeza fría Vamos a ver Si quieren dar Un Batman De su segundo año Un Batman más realista Más Menos experimentado Pues no me cuadra Entonces que tenga Un Batmóvil así Como lo que esperábamos Estilo El Batmóvil de Affle O el Batmóvil de Bale Yo creo que está bien Que empiece con un cochecillo así Que se habrá montado Él por su cuenta Y quizá ya Cuando tenga más experiencia Pues se podrá montar El tanque Como hacemos ¿Sabes? Correcto Vamos de hecho Realmente Yo no soy No soy Lector de cómica No colecciono la grapa Ni he estado pegado A la serie Sino que yo he ido más leyendo Los arcos principales He ido así Picoteando las cosas Que me han interesado Pero así los más entendidos Dicen que Batman Siempre ha tenido Un Batmóvil De este estilo Realmente Más coche Y menos Yo que sé No sé cómo definir el otro Más Menos Aunque no sé Cómo calificarlo Ese estilo Yo no te llamo Zapato con alas ¿Vale? Bueno Zapato con alas Que siempre han dicho Que antes Este coche más clásico ¿No? No sé ¿Qué más Quiero opinar? El coche No me No me dio mucho La atención No me gustó mucho Pero A mí me da igual Yo no Me caliento La cabeza Con esas cosas Si no me gustó Bueno Eso Para mí No es algo Que pues queda Mucho peso En la película Puede que tenga Gadget Y esas cosas Sí Pero Como para fijarse Sí No creo que Me da igual Si está bueno Si está malo Es lo que pienso yo Yo lo veo justificable Para que sea un Batman En sus primeros años Obviamente No tiene su Todo 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 el rollo Tecnológico Que sí tenía Pues el De Affleck O el de Christian Bale Que realmente pues Tenía todo el Todo el arsenal De vehículos Lo veo Es un vehículo mejorado Como ya te dije En el Twitter Como yo te había dicho En el tweet Que me compartiste Sí Que en parte Recuperaba una idea Que se quería Para un proyecto De Batman Hace 20 años Del cineasta Darren Aronofsky Cuando estaba Comisionado en su tiempo Para realizar Al menos Su propia adaptación Su propia historia Libre Basada en Basada en Año 1 En Batman Año 1 La cual La cual iba Iba a manejar Él Y curiosamente Hay Uno que otro Concepto Que siento yo Que Se logró Sobrevivir Para The Batman Con Matt Rips Y Robert Pattinson Otra cosa Parecía Es que En ese proyecto Que quería hacer Aronofsky Se tenía pensado Hacer a Alfred Bueno Tenían pensado Pues quitarle La riqueza a Bruce Tenían pensado Quitarle Los recursos El dinero A Bruce Y hacerlo Pues más Vigilante Urbano Si No tan Equipado Con el dinero Y también Se pensaba En ese tiempo Que hacer A Alfred Más que un mayordomo El dueño De un taller Mecánico Y afroamericano Claro Obviamente Obviamente En Batman Pues seguimos La estela Común Pero bueno Realmente Ahí se Lo seguimos Viendo muy austero En forma Inclusive Quien pasó A ser afroamericano Aquí en esa historia Pues fue Jim Gordon Para The Batman Bueno Yo la verdad Es que el diseño A ver Reconozco que me chocó Aunque es cierto Que las Las filtraciones O por lo menos Los rumores Iban apuntando Aquí vamos a tener Un coche más De este estilo Y menos Menos tanque Y menos Tan raro Ese zapato con alas Como dice Jorge Pero Reconozco que me chocó No veo el Batmobile Ahí Yo veo un coche normal Pero también encajo Con lo que decís Que estamos hablando De un Batman En sus primeras fases Y yo voy también Al tema de que A ver Esta película No es sencilla Esta película Es un proyecto Muy complicado Porque tiene que ser Una película Que se tiene que diferenciar De todo lo que hemos visto Hasta ahora Hemos tenido ya Un montón de películas De Batman Esta va a ser La cuarta versión Que tenemos de Batman En Pues prácticamente 30-40 años Prácticamente Porque el Batman De Barton Es de los 80 Pues Más o menos Estamos hablando De 30 y tantos años A ver Es complicado Es complicado Ofrecer un nuevo Batman Con un nuevo traje Y un nuevo coche O sea que yo entiendo Que aquí se tienen que Se tienen que arriesgar A hacer algo diferente Y no les quedan más narices Que hacerlo así Entonces Yo de momento Les doy Les doy Por lo menos La oportunidad De que me cuenten Algo interesante Que yo creo Que la parte interesante De todo esto Es que Veo villanos Como por ejemplo Enigma Que para mi gusto Promete muchísimo Y que espero Que sea el villano Principal de De la película Aunque sé que va a haber Un gran repertorio De personajes Pero yo espero Que Enigma Se esté en Una posición importante Para examinar Por ejemplo El lado más detective De Batman Que es lo que Siempre han dicho Que va a hacer esta película Que no se ha visto Tanto en las anteriores Pues franquicias Entonces Yo le veo Yo le veo más A ese tema Que el apartado estético Porque creo que El apartado estético En un momento dado Siempre se puede mejorar Vale Vamos a tener Una primera de Batman Que no Que no va a terminar De encantar en lo visual Que es cierto que Por ejemplo Cuando teníamos Batman Begins Pues ese traje ya Molaba un montón El traje de De Batman De Ben Affle Molaba un montón Y este traje Pues no va a molar tanto Vale Pero bueno Vamos a darle beneficio De la duda Vamos a ver si por lo menos Nos encanta con la historia Y ya a lo mejor Para una segunda de Batman Pues a lo mejor Ya tenemos un traje Más en condiciones Y tenemos un Batmóvil Más en condiciones Yo por lo menos De momento estoy ahí Es la manera Es la manera Comentar que El detalle Que ya lo ha confirmado También uno de los artistas De la película De que En esta parte del motor En la foto que veis En la parte de la derecha Ahí está camuflado Realmente La señal de Batman Es decir El símbolo del murciélago Está Está un poco camuflado No sé si Si se ve bien en la imagen Pero bueno En la La imagen que hay por ahí Que se compartió Por internet Se queda más claro Porque está Esta pintarra que había Confirmado que sí Que es un pequeño Un pequeño homenaje ¿No? Y bueno Esta semana También ha Ha hablado El actor Peter Sarsgaard ¿Vale? Que sabemos que interpreta Al personaje de Gil Coulson Que es otro de los Pues grandes interrogantes De la película A mí me sorprende mucho Ver a un actor como este En En la En estas películas Y más en un papel secundario ¿Vale? Como Como apunta Es cierto que este actor Pues Está ahí Que se mueve a veces En una primera línea Otra vez en una En una segunda línea Pero yo creo Que está claro Que va a ser un personaje Que nos va a sorprender Y bueno Sabíamos que iba a ser El fiscal del distrito Y en estas últimas Declaraciones El actor ha añadido Que su personaje Es Literalmente Como lo dice Un político Que tiene problemas Para decir la verdad Es decir Que vemos que va a estar Metido en la política De Gotham Y también dice Que no es un tipo Muy agradable Yo creo que está claro Que este hombre Va a ser un Un villano De una forma u otra En la película No sé cómo lo veis vosotros En fin No sé Toda purrumorea Dos caras Pero no creo Que sea tan fácil No yo no creo Que vayan por ahí Los tíos Yo creo que no ¿Por dónde crees que van? Ah no lo sé No tengo ni idea Pero yo no creo Que vaya por dos caras No creo A ver Me gustaría muchísimo Que él fuese dos caras Pero Es que lo vería Demasiado fácil Es decir Lo vería muy fácil En el sentido de Si curiosamente Pues está usando Un nombre falso Y vaya por Dios Finalmente resulta Que sí Que era Harvey dos caras No sé Lo veo un giro Como cuando hicieron Lo de Zendaya De MJ Finalmente que sí Era Mary Jane Yo que sé No sé No tienes necesidad De ocultarlo Es decir Si vas a meter a Harvey Lo puedes meter Desde primer momento Es decir Sí va a ser Harvey Fiscal del distrito Y ya nos quedará La duda De si finalmente Va a ser Harvey dos caras En esta película O más adelante Yo creo que Si están jugando El despiste Va a ser un personaje Pero tendrá Está teniendo Un nombre clave Es que lo mismo Pasó Cuando tuvimos Tuvimos a Catwoman A John Blake Y a Talia Al Ghul En Dark Knight Rises Hace ya Cosa de 10 años Cuando hicieron Sus incorporaciones En que tenían Los nombres falsos Y luego terminaron Los personajes salidos De un cómic Realmente ahí Realmente ahí Yo tampoco Lo veo mucho Creo que ya sería Bastante Bastante tener A Harvey Dent Dentro de la historia O al menos Las bases para Harvey Dent Pero tampoco descarto Que se trate Un personaje Al menos original O al menos parecido Es que antes Anteriormente Ya habíamos hablado Que él podría ser Otro personaje Que estaba asociado Con Harvey Que viene casualmente De la serie De la serie animada De Bruce Dean Y pues siento yo Que si pueden tirar ahí Para evitar repetirse A dos caras Pues no hay problema Hombre si Yo no recuerdo mal Estoy tirando de memoria Que eso en mi caso Siempre es muy malo Pero en el largo Halloween No era donde se cuenta La historia de origen De Harvey Dent Como dos caras Si Y históricamente Esta película Se va a inspirar mucho En el largo Halloween O sea A lo mejor Si en un momento dado Tenemos la Ese giro De que vale Pues se llama Hill Mason O Hill Colson Perdón Y Y realmente Pues si Tiene un giro No se que no se cuantos Se acaba convirtiendo En dos caras Vale Pues a lo mejor No dan esa sorpresa Lo que yo no veo Es la necesidad En este caso De ocultarlo Porque vale Con Talia el Ghul Estaba esa Esa duda Porque bueno Al fin y al cabo Era una sorpresa Importante Porque era También Era el misterio Dentro de la trama De la película Y hasta creo que Era el tercer Tercer acto No se revelaba Que era Talia el Ghul ¿No? Entonces Era cierta importancia Pero aquí No lo veo Algo tan importante Tenemos un fiscal Del distrito Joder Pues cualquier fan Sabe Que piensa fiscal Del distrito Y piensa automáticamente En Harvey Dent Es decir Yo creo que es automático No tienen que Hacer mucho más Entonces Si quieren jugar Al misterio Pues no me digas Que es fiscal del distrito Dime que es un político Como este hombre Está diciendo ya ¿Sabes? Es Hill Coulson Que es un político Pues ya está Y ahí se queda Yo que sé Lo veo así ¿Sabes? Si no Es que Warner No sabe ocultar Muy bien Sus cosas La verdad Yo creo que Warner Está empezando A descubrir Cómo tiene que hacer Las cosas Entonces A lo mejor A lo mejor Le está intentando A ver qué tal Dice No sé Y bueno Para rematar Con Batman Bueno Esta semana Han saltado Unas cuantas Incorporaciones Al reparto La verdad Que han sonado Pues muchos nombres Tenemos Personajes Actores como Elliot Warren Mark Killing Que son Actores realmente Secundarios Y bueno Comentar únicamente Para la incorporación De los hermanos Charlie y Max Carver Que son dos gemelos Que bueno Realmente Tampoco sabemos Que pueden interpretar Ya en el blog Estuvimos especulando Un poco Todo lo que podía ser Algunos hablaban Después de gemelos Del gatillo Otros hablaban De Max Y Min Que son precisamente Dos secundarios De De Harvey Dent Dos de sus lacayos Por así decirlo Dos que trabajan Para él Y bueno La opción Que más comentaba Muchísimo Era Estas palabras Este nombre Siempre me han costado Muchísimo Tweedledum Y Tweedledee Más o menos Que los conocemos Sobre todo También por la serie Animada De Batman Puede ser Que ni siquiera Interpreten A ninguno De estos Y simplemente Aparezcan En la película Como tal Pero bueno Tienen pinta De que van a ser Secuaces De algunos De los villanos De la película Por lo menos Es lo que parece Más probable Estaba leyendo En grupos De DC En lo que estoy En Facebook Que estaban especulando Que estos dos personajes Posiblemente Van a jugar al despiste Pensando que es uno solo Y van a ser dos personajes Diferentes O sea Al ser gemelos Van a aprovechar eso O sea Si me sigues Si, si, si Van a causar Confusión Es lo que especulaban En un grupo de Facebook En el que estoy Que hablamos de Batman Y cosas de DC Si, como en la película De Christopher Nolan De los magos El truco final Que no me salía el nombre El truco final Que son Christian Bale Interpreta Bueno, he hecho un pedazo Spoiler Pero bueno Lo siento La película Tiene ya un montón de años La podéis ver igualmente Que tiene un revisionado Impresionante Christian Bale Y Hujama Correcto La película esa Es increíble Si Y bueno Cerramos con Cine DC Hablando de Pues de La película Yo creo que es La película de DC Pues de este último año Y es Joker Que finalmente La semana pasada Terminó su Su etapa en Cine Su vida en Cine Y Pues ya tenemos Los datos finales De De taquilla Hablamos de Pues de una taquilla mundial De 1074 millones De dólares Y de los cuales Pues son 335 millones Procedentes De De Estados Unidos Esto hace que Pues que estemos hablando De una de las películas Más taquilleras De DC Pues de todos los tiempos La verdad es que No nos esperamos menos ¿Sí Jorge? ¿Ha superado Caballero Oscuro Al final? A la de La leyenda renace Que es lo que hizo 1200 y algo Pues Ya me tiene que preguntar La pregunta difícil No 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 puede La leyenda renace Yo me acuerdo que había Superado la barrera A los 1000 millones Si no me equivoco Hasta los 1200 Darker Rises Hizo 1.080 O sea que Se ha quedado A puntito Ah vale vale Pues yo pensaba A puntito Me he confundido Me he confundido Perdón A puntito A puntito Y bueno Está claro que A nivel mundial La película ha sido La La película de clasificación R Más taquilla Y además Con Con diferencia Que Hamos superado A Deadpool Que era la que estaba En primera posición Con 785 millones Es decir La ha sacado Una Una burrada Y a nivel De Estados Unidos Si se ha quedado Un poquito más por debajo Dentro de las películas De calificación R Y ahí se ha quedado Creo que era Con una Con una cuarta posición A nivel de DC Vale Si comparamos ya Con todas las de DC Si está ahí un poquito Ahí ya tenemos que entrar Un poquito más en detalle Un poquito más Más lioso Porque claro Por ejemplo A nivel doméstico Supera a Aquaman Pero no la ha superado A nivel mundial Y Lo mismo ha pasado Un poco con Wonder Woman ¿No? Bueno con Wonder Woman Realmente ha pasado al revés Wonder Woman la ha superado A nivel doméstico Pero Joker Ha superado A Wonder Woman A nivel mundial ¿Vale? Vemos ahí que es un poquito Un poquito lío Y bueno Realmente La lectura que le hacemos Esto es que Como dice La lectura De beneficios En relación con la inversión Es impresionante Porque estamos hablando De una película Que su presupuesto De producción Fueron 55 millones Es decir Una barbaridad De hecho En la típica Tablita Que os ponemos Comparando las películas En taquilla Y estamos hablando De una rentabilidad Que es Prácticamente Un 1000% O 2000% Creo que era Comparando la taquilla mundial Respecto al presupuesto De producción Es decir Es una burrada Lo cual tiene su lectura Positiva A nivel de taquilla Para una película R Abre la puerta Que es algo En lo que siempre Se escuda Toad McFarlane Para su película De Spawn Esa que no va a hacer nunca Parece ser Y bueno Yo realmente Poco más que añadir Yo creo que De esta película Lo hemos dicho todo Lo hemos hablado ya En numerosas ocasiones Y nada más que Pues una alegría Que los datos de taquilla Acompañen A un éxito como este No sé si queréis añadir Algún o algo Bueno Sinceramente Es bueno saber Que apostaron Por algo riesgoso Y le salió Un éxito total Realmente Ojalá Tomen Tomen los riesgos Y sepan A cual Sepan cual Película Pues Más que nada Asuman que Asuman que Estos proyectos Pues son Únicos Realmente Espero yo que No exploten Más este Joker O este Esta película Pero realmente Continúen con proyectos Con temáticas Parecidas No traten De replicar Lo ganado Por Joker Ya que esto Pues Seamos honestos Es un caso Único Correcto Vamos esto es muy difícil Que se vaya a volver a dar Vamos Y bueno Rematamos con algo Que seguramente Diego Quiera Quiera comentar Porque nos vamos Al apartado De animación De DC Y nos vamos Para Pues para ese primer Tráiler Que se lanzó La semana pasada De Justice League Dark Apocalypse Apocalypse World Que es una Pues Yo creo que es la mayor Aventura En la que se embarcan En a nivel de animación Con la gran cantidad De De personajes Ya lo estuvimos hablando En su En su momento Y Bueno Por lo menos Conocer Diego Que supongo que habrás visto El tráiler Conocer tus impresiones Y a ver que Pues no sé Que estás esperando De la película Yo reconozco Que de las animaciones Desde ya hace años Que estoy un poco desconectado Pero bueno Conocer Diego Y si después Algunos de los demás Pues queréis añadir algo Bienvenido sea Bueno realmente Estoy a la expectativa Es que el tráiler Se ve muy emocionante Prometedor Muchos héroes Muchos personajes Un conflicto bastante Bastante difícil Y realmente creo que Tenemos otra escala Otra película animada De esa La escala de Flashpoint Y pues Es algo que no se ha tenido Desde el 2013 Ojalá Le sepan dar cierre Si ese es el cierre Del universo animado Que pase a otra Etapa Si es que realmente Creo que Se armó una buena Cronología Y películas Mejores que otras Pero en realidad Todas Sigue una buena Sigue una buena Línea Lo que anuncian Pues sus realizadores Y las personas Involucradas Que realmente Tendremos Pues tendremos Este tipo Conflicto En donde Algunos personajes Protagonistas Tendrán que Apoyarse en otros Que realmente No han trabajado Mucho Y pues así Tener este grupo Este grupo Disparejo Que incluye Personajes como Superman Raven John Constantine Y Damian Wayne Y hasta Lex Luthor Para bueno Ellos salvar al resto Que bueno Ya hemos visto Imágenes que se han filtrado Y creo que Va a haber muchas bajas De personajes En esta peli En esta película Inclusive Inclusive Momentos realmente Choqueantes Que te digo Y bueno Realmente Estoy a la expectativa De esta película Y bueno Aprovechen el tiempo libre Para maratonearse Este universo Realmente tiene Bastantes entregas Entretenidas Y muy Entretenidas Y muy buenas De estas películas Basadas en El universo DC Y también También digo yo Prepárense Porque bueno Realmente habrá que ver Que es lo que Que es lo que espera Mucha gente ha especulado Que tras el fin De esta película Hagan otro salto Como fue con Flashpoint Pero ya No al universo New 52 Sino al Relanzamiento Que fue Revert Y de ahí Continúa la cronología De las películas Pero otros Pues piensan que Ahí Si acaba Es para renovarse Bueno pues Hasta aquí No sé si Jorge Oberro Estáis al tanto De Animación DC Yo un poco O sea Las películas De este universo Las he visto Sobre todo Las de Batman Y las de King Titan Porque me llamaron Mucho la atención Como habían hecho Este reinicio Y la verdad Que me han gustado Llevo algunas Ya de retraso Que debería verme Sabes Que no encontrar el momento Pero en sí en general Me parecían muy buenas Y la verdad Que que lo junten Así todo Porque yo también He visto el trailer Y que como lo pinten Que vaya a ser el final De todo lo que han construido Pues mola Que al final Que al final Todos los personajes Que han visto En estas pequeñas películas Se van reuniendo Es algo que en DC Hay que admitirle Que en la animación Hay que sacarse un sombrero Con ellos Saben cómo hacerlo Yo si estoy al tanto De todo el universo Si he visto Todas las películas Que son realmente buenas Como dice Como dicen Diego y Jorge Hay que hacerse un maratón Y hoy en el caso Que hay que quitarse El sombrero con DC Lo único que me La única preocupación Que yo tengo Es como hay muchos personajes Que estas películas Realmente son un poquito cortas Que no tengan El tiempo suficiente O no sé Que no tengan El tiempo suficiente Para poder Darle a cada uno Su momento Como hicieron Con Infinity War Por poner un ejemplo Para mí Trae el espectacular Lo que tengo Esa pequeña preocupación Bueno Flashpoint Paradox Que fue la Primera O el preámbulo Al universo animado Si tenía Bastante cantidad De personajes Así que espero Algo por esa línea Y duraba lo mismo Que es de 70 80 minutos Si pero Flashpoint Paradox Es verdad Pero Flashpoint Paradox Se caía el peso De la película En un solo personaje Principalmente Y aquí Aquí son varios Los que aguantan En la película Varios Cornerstone Por ejemplo Entonces no creo No sé Yo no sé Qué esperar Yo sé que la película Va a estar muy buena Y a mí seguro Me ha gustado Porque a mí Estas las malas Me han gustado Así que Creo que Va a ser genial Bueno pues Poco más que añadir Ya de este Pues extenso programa Yo creo que De los más largos Que hemos hecho Y Pero que claro Teníamos dos semanas Que resumir Así que teníamos Mucho que Que comentar Y Pues en estos días Que estamos viviendo Ahora Pues Yo creo que mejor Que tenemos mucho tiempo Así que podemos Podemos permitirnos Este tipo de De programas Agradeceros a todos Los que habéis estado Ahí en directo Agradeceros a los que habéis Estado en En el chat Haciendo las Las preguntitas Os dieron el ratito Gracias a ti Por escucharnos Hombre Que tenéis aquí La chapa No la habéis aguantado Vosotros A nosotros Nosotros estamos aquí Dialogando Y Bueno Pues Lo he dicho Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Diego A Jorge Y a Erro Por Por poder estar aquí En este En este directo Y Poco más Esperemos que para el domingo Que viene Podamos retomar Las Pues la El programa Tal y como veníamos Haciendo Que tengamos noticias A ver como se plantea Esta Esta semana de parón A ver si tenemos También movimiento De noticias Del blog Esperemos que Que sí Más que nada Porque si no A ver que vamos a hacer Con tanto tiempo Pues nada Explicamos las cosas Que nos hemos estado viendo De superhéroes Mientras estábamos en cuarentena ¿De qué se ha visto cada uno? Totalmente Totalmente Sería otro Sería otro plan Y Y nada más Así que Poco más que añadir Nos vemos la semana que viene Un saludo Chao Que sea muy bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!